Buenas noches a todas y a todos, bienvenido y bienvenido a los GAMEN, a WARRANT 2023. Un aplauso, ¿no? Un aplauso a estas personas que han organizado esto, ¿no? ¿Estamos? Podemos secuestrar esto, si no nos bajamos. Claro, o sea, ellos están esperando a que nosotros digamos la lista de nombres que no hemos puesto de fondo de pantalla, para acordarnos, pero si no lo decimos. Pero ahora estamos a esto de Andy Lucas y además vamos casi igual vestido. No, otra vez no. Andy Lucas, déjalo. No, pero estas personas han venido a vernos ayer. Estas personas han venido a comerse un bocadillo, evidentemente, porque se ve que es lo que más está triunfando, ese va a ganar mucho dinero hoy y han venido a hablar o a escuchar a estas máquinas a hablar de videojuegos. No los videojuegos de los que siempre se habla. Oh, sí. Pero no de la forma de la que se suele hablar. Videojuegos que tendrán un espacio en nuestro corazón. No el espacio que normalmente queréis tener reservado por los videojuegos, pero juegos que vais a recordar. El año pasado supongo que nosotros, de hecho, le dimos el premio al mejor juego hecho con Dreams, al Sonic Frontier. Al Sonic, es verdad. Y seguramente mencionaríamos Balan también, habría alguna mención. Fue buen año, fue buen año. Para este evento. Este también, muy buenos juegos, 2023. Está ahí el Gollum, ¿eh? Donkey Kong. Está ahí el Gollum, ¿eh? Yo supongo... Estaría bien que pudiesen venir Donkey Kong y Gollum, ¿sabes? Y cuando... ¿Sabes cuándo van a dar premios los Oscars? Yo no sé, a lo mejor... Bueno, pero que encuadran a... ¿no? En plan Hugh Jackman, DiCaprio, y están así, que estén King Kong y Gollum esperando a ver si le toca. Estaría bastante bien. Pero, aparte de los juegos más reguleros, es verdad que ha sido un año bueno. Sobre todo en la industria española, sobre todo para los indies. Hemos jugado un montón de juegos fenomenales españoles. Habéis jugado alguno, ¿no? Habéis jugado al Laika, jugado al Cosmic Wheel. ¿Habéis jugado a ninguno? ¿Ni a las Flemias tampoco? ¿Ni a las Flemias tampoco? ¿Sí o no? Ah, bueno, hombre. ¿El tema es que estáis jugando al Spiderman y a los juegos americanos de fuera? Hombre, que está aquí el Eric, por Dios, que hace videojuegos. Tiene un poquito de coro. Sí, luego ha habido la parte negativa de la industria, que... Hay afectados aquí, por lo que he visto también. ¿Hay alguno? Hay gente que ha caído. Bueno, pero luego nos han dicho que hay networking ahí en el bar. Ah, pues ya está, de aquí sale todo con trabajo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Luego tomaros algo e invitar siempre al otro, que al final eso... El buen networking es el... El buen networking es el que no te acuerdas luego. El que mañana por la noche diversión, mañana juicio. Eso es así. Bueno, yo creo que más o menos está todo el mundo. Ya falta de conseguir algún que otro bocadillo, un refresco, pero... No sé si le podemos ya dar la entrada. Tienen los streaming ya. Están compitiendo ahí detrás. A ver quién tiene más views. C1 pone el del guitarra ahí en el iPad, ¿eh? Bueno. ¿Qué será? Buena banda, ¿eh? Os han tocado muy bien, ha sido fenomenal. ¿Os han gustado las canciones que han tocado de los Simpsons, de todos los mejores videojuegos? Ha sido gente fenomenal. Es increíble, la verdad está muy bien. No había canción mala. Por lo que sea, de sus discos, todos son éxitos. Todas las canciones que han creado son éxitos, por lo que sea. Los clásicos. Cambiamos el orden de entrada, los volvemos locos ahora. Realmente no cobramos. Quiero decir... Estoy ya, pero... ¿Tenéis prisa o no? Esto es gratis. Solo son cuatro horas de gala. ¿Qué más? Cinco minutos más o menos. ¿Estáis preparados o no? ¿Sí? ¿Están preparados, dice? Bueno, pues Peñita. Es mentira. Nos vamos. Nos dejamos el escenario para la gente que hoy venía a ver realmente. Y les damos la bienvenida. Que pasen. Eric. Vamos, un aplauso, hombre. Que habéis falado. ¡Bravo! ¡Tío bueno! ¡No! El siguiente. Por favor, que pase. ¡Qué armados! El médico de familia. ¡Vamos! ¡Tío bueno! Un aplauso para Raku. ¡Tío bueno! Esto solo. ¿Qué más? ¡Qué más, qué más, qué más! Hombre, el mismísimo Pazos. ¡Tío bueno! Y por último, que viene como un señor, como un galán. Este tío, bien, de los pies a la cabeza. ¡Enoch! ¡Tío bueno! Peñita, nosotros nos vamos. Pasar una noche fenomenal. Nos vamos a cenar, vaya. Nosotros nos vamos como un bocadillo. Nos vamos a cenar. Pasar una noche fenomenal. Y que gane el peor, ¿no? El más malo. Peñita. Es que se nos apaga la tele en 300 segundos. ¡Rápido, corre! ¡Que sea rápido! ¿Quién es el ganador? No, no. 24. No me da. 2. 20. ¡Porque el rojo! ¡Pazos hermanos! 19, está a punto, está a punto. 17, no es broma. 15. ¡Oh, vamos! Salvada, salvada. Salvada, salvada. Como si notas que saben de aparatos. Que saben de cacharro. Sí, viven de eso. Que van a sortear un Xbox. Sí, esa no la llevamos ahora. Esa no la llevamos. Hay canales que sortean consolas. Bueno, con nuestra live. ¿Nos vamos? Nos vamos, ¿no? Por favor, tomen en asiento. Pasadlo bien. Disculpadlo a los videojuegos. Suscribirse y compraros muchos bocadillos. Que les va a hacer falta. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerde, ¿eh? Puede tirar un cartón. ¿Has matado a Jofri? Ya casi ha venido. ¿Has matado a Jofri? No. A lo largo. Ha muerto. Ahora son todos los problemas. Gracias. No va a haber hecho el remándalo. ¿La muerto yo? Espera, igual se puede colocar contra el chaval. Bueno, ¿nos sentamos o qué? Sí. Venga. Qué fina está la banda, ¿eh? ¡Ay! La banda es espectacular. ¡Eh! Hemos empezado a la hora, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Un minuto total. Puntuales. A la hora. A una hora. A una, que nos ha dado la gana. Hola, ¿qué tal? Pasos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Qué me ha llamado? Estás muy lejos de mí. Ya. Ya lo sé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo tengo más cojinos que vos. Espérate, espérate. Un momento. Que yo soy el que tiene el pinganillo. Y me dicen que tenemos que quitar los micros. ¿Que tenemos que...? Están bien. Eso es. Venga, vamos, Eric. A la una. Yo ya no me levanto, o sea, tengo los pies hechos discos. Ya verás cómo se apagarán en 20 segundos. Hola. El mando. Como la tele. No te lo lleves muy lejos, que igual nos hacen falta. Tener un pinganillo mola un montón, ¿eh? Te dije cosas. A que sí. Que conste que este gato es nuevo y ya se le está saliendo la cola. Te están musitando. Está como el mío. ¿Le ha puesto nombre? ¿Quieres que le ponga nombre por si lo matas? No. ¿Cómo le vas a poner ahora? No, flan me gusta. Flan. Flan de huevo. Ya se están muriendo, mira. ¿Ya ha muerto? Joder, ha tardado. Hostia. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? No, ellos. Bienvenuti, todo el mundo, a los Game Awards 2023. Esos premios que no queréis, que nadie ha pedido. Y aquí estamos. Y habéis venido porque os ha dado la gana. Ya está, yo ya he terminado. Yo necesito al menos un minutito para descansar ya. Para descansar. Porque parece que no, pero esto... ¿Alguien sabe hacer masajes de pies? Justo iba a decir eso. Esto está siendo nuestro descanso. No pidas eso. No balls, a show no balls. Estoy casi dispuesto a correr el riesgo. Ah, entonces sí, tírate en plancha. Una cosa es que lo pasen mal y otra matarlos, tío. Bueno, cada uno. Bueno, mientras estos hablan de pies, os explicaré yo cuatro cositas. Supongo que la mayoría habréis visto los Aguardens de 2022. ¿Sí? ¿Lo visteis? Bueno, alguien habrá que no, así que lo explico igual. Correcto. Vamos a ver una serie de premios, una serie de trailers, de anuncios, de cosas. ¿De cosas van a pasar? Todas muy serias, muy profesionales. Al nivel de que no lo veis venir, os lo digo en serio, pero un poco sí. No me lo va a venir ni yo, que me han dado el guión censurado. Serio. Sí, sí. Para que no sepa lo que va a pasar. Aquí. Que es más gracioso cuando reaccionan. ¿Para qué me das esto? Que me han dado dos. Claro. Y aquí hay otro. Hay tres. Coño, por si quieres no leer mientras repasas. Ah, mira, yo estoy tocando hierba. ¿Qué decías? Lo peor de todo es que nos ha preguntado por alguna de las líneas, que no se acordaba bien. Claro. Aquí vamos a ver todos de chándal también. Todos de chándal. Eso también lo acordamos y bueno. Al final te ha tocado... Es que sacó la pajita más larga, Rangu, ¿eh? Es el que tiene que venir. Me pasa mucho. Tiene que venir en chándal, no prepararse absolutamente nada. Lo único que tiene que venir es a sentarse y a reír. Y me ponen en el centro, además. Ha comido gratis, helioputa, ¿eh? Bueno. Entonces, continúa. Vale, pues vamos a ver una serie de premios. Entre esos premios habrá cosas. Y todos habréis recibido un sobrecito negro muy majo. Si lo queréis ir abriendo. Dentro, además de una consumición, un sorteo, pegatinas de Extra Life y muchas cosas. Habrá una bomba. Si queréis salir de aquí con vida, deberéis seguir la... No, no, no. Está la puerta ahí. Tenéis cartulinas. Tenéis varias cartulinas de colores. Yo voy a seguir la aplicación. Sí, sí, sí. Porque en algún momento se tiene que entender esto. Me gusta porque la escaleta la llevamos a rajatabla, ¿eh? Yo estoy haciendo todo lo que dice aquí. Los premios serán... ¿Qué dirías, Eric? Gracias. Los premios serán... Algunos los vais a votar vosotros. Otros los va a votar el chat de Twitch, que estamos ahora mismo retransmitiendo en todos los canales. Yo no he estado recortando cartulinas tres días para que ahora voten los de fuera, ¿eh? Sí. La cantidad de cartulinas que hay ahí han pasado por estos deditos. Es cierto. Pone la pegatina que han sido empaquetados los sobres por el equipo de los Gamer de Warden. Sí, es verdad. Ha cortado cartulinas este hombre. ¿Han estado antes...? Sí, guardado. Es posible que no todos los sobres tengan todos los descuentos. No me hagas responsable, aunque sea culpa mía. No os preocupéis, lo hacen los becarios. Lo que no nos dijeron era que los becarios serán con nosotros. Aparte de la votación física, en cuanto lleguemos al primero os daré cuenta que es muy sencillo. Está la votación online, ¿no? Correcto. La votación online será en Twitch, funcionará en mi canal. Así que los que estéis en el canal de Rangu y en el de Pazos, pues os podéis dar el salto, votar y volver al que estuviéseis. Y si no, pues no votéis. Yo qué sé, ¿a mí qué me contáis? Solamente vamos a contarlo. Y luego habrá... Luego habrá sorteos. Un par de sorteos. 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 Cerca del final. Sí. Que habrá uno para online, para los que estáis aquí en Twitch, hola, ¿qué tal? Y otro para el público que ha venido aquí presencialmente. Sorteos y... Es culpa de ellos. Exacto. Sorteos y todo este tinglado realmente, Powered por Extra Life, que los tenemos allí en la esquinita. Muchas gracias por hacer esto posible. Un aplauso a Extra Life. Extra Life. Al final terminamos con un cartel de Extra Life o de Extra Life. No, Extra Life es Extra Life. Vosotros no lo veis, pero hay una S al final por algún motivo. Dicho esto... Cállate. Dicho esto... Ahí al fondo tenéis un bar, ¿vale? ¿Cómo? En el que en cualquier momento del... Está ahí, la cerveza ahí, la está poniendo ahora. ¿Dónde está? Por el camino pídele disculpas al técnico de sonido. Sí. No oigo, mal agua. Bueno, 32, ni que sea. Podéis levantaros en cualquier momento, esto da un poquito igual, ¿vale? No, no, no da igual. Consumid. Consumid. Eso llegaba ahora. Lo refería a el orden. Eso es lo que queráis. Pero cuando yo dije que a cada uno que pasase le metieran un puñado de sal en la boca para que tuviera que consumirme. ¡Ey, te pasas! Tres. No nos hemos acordado de la sal, hostia. Hay dos pantallas y un portátil. Hay que ponerlo esto, ¿eh? Y esa está apagada, o sea... No lo saben, no lo saben. Está rompiendo la magia. Mantén la ilusión. Piensa en los niños de este evento para más 18. Esa es la magia que han venido a buscar. Entonces, bueno, tenéis bocadillos gordos, tenéis bebidas, tenéis lo que queráis. A ver, no les insultes, hombre. Y está... ¡No me estás cayendo bien en persona! Ni que en digital me quisieses mucho. También es verdad. Pero bueno, dicho todo esto, ¿hay alguna cosa que tengamos que aclarar? O ya, sobre la marcha. Bueno, finalmente, tenemos aquí a nuestra derecha a la banda, que son unos cracks. La mitad de la banda. Bueno, no esperéis una ráfaga porque creo que están yendo al bar. Vale, vale, vale. Esto es narrativa pura. El 30% del equipo está en el bar. De cualquier mierda que montemos. Te estoy mirando a ti, teclista. No te tap, no te... Qué huevos, tío. Mirad cómo se esconde el pianista. Pues a la que acabemos esto, todo el mundo recoge su silla, como si fuese el patio del colegio. Y después networking. Networking es beber. Correcto. Es importante beber y comer porque si no esto no se paga de ninguna manera. Técnico de sonido. Alguien es muy bueno bajando sofás. Voy a pasar. Hostia, que tú no te... Jueguen subir los sofás. Yo estaba con el coche. Hola, hola. ¿Qué dices? Quítame el sonido, no quiero quedarme sordo del otro oído que me queda. Ah, que va. Hola, va. Sigue. Juégatela. Me la juego. ¿Estás esperando a que te responda? Porque el micro lo tienes tú. Sí, exacto. Está esperando a que le contestes de alguna forma. Los libros pueden funcionar como altavoces. Muy bien. Ahora sí. Gracias. Perdón. Y os puedo asegurar que precios populares... Porque hemos sido muy comunistas. Nosotros hemos venido... Dicho esto, ¿qué más? ¿Tiramos para adelante? Pues sí, sí. Tenemos para adelante que aquí hay que ir a machete. Sí, hay que ir a machete porque esto tenía que durar dos horas. Bueno, iniciamos el primer bloque. A ver si los músicos... Vienen del bar. Vale. Espérate. Me están diciendo si podemos hacer el... Un, dos, tres, cuatro. Antes de empezar. ¿Eso qué es? ¿Podéis hacerlo vosotros también? Vale. De una en una. Ah, ¿pero en qué tempo? Vale. Vale. Un, dos, tres, cuatro. Vaya. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! Esto el año pasado no lo teníamos. ¿Os ha servido eso, realización? Oye, sí que daba color, ¿eh? Sí, sí, sí. Era como empaque. Hostia, tú, qué bien lo hacéis, la Virgen. Espectacular. Bueno, primer premio. Pensad que ha habido un jurado de especialistas para decidir estos premios, ¿vale? ¿Cómo queda el pie? ¡Con el pie! Yo me voy a levantar cuando me toca a mí. Llevo todo el día de pie. ¿Habéis visto antes lo que ha costado enfocar la cámara? No te levantes. No, no, no. Haz lo que quieras, haz lo que quieras. ¡Hombre, Carlos! ¡Hombre, Carlos, qué tal! Todo el mundo, por favor, saludad a Carlos. ¡Carlos! Es el del curso. Muy bien, Carlos. Pobrecito, veníamos en el coche y le he dicho, ¿estáis en primera fila? Y me ha dicho, ni se te ocurra sacarme ni mencionarme ni nada. Nada, nada, ¿eh? No me hagáis pasar nada. Carlos es el del curso de Unity. Exacto. Yo estaba, pero no me acuerdo. Lo tenéis con descuento. El choca. El choca, exacto. A ver, primer premio. A por ello. A por ello. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? ¿Sí? ¿Estamos preparados? ¿Qué tal la mierda? A ver, en realización dicen así y... Es que de verdad. Venga, va. A ver, primer premio. Primero lo leemos. ¿Tendrá que salir en pantalla? Primero lo... Uy, espérate. Segunda cubierta. Segunda cubierta. Perdón. Exacto. Ahora vamos a cantar en el coro. Primero lee el título, ¿no? Yo creo que sus guiones también están dentro. Vale. Lees más el vídeo. Dentro vídeo. Claro, ¿no? Y voy leyendo los... Pero primero tienes que leer el título. El título. Claro. Y si esto lo hubiéramos hecho... Claro, en realización. A mí me decían, Drangu, no vengas a las reuniones de lo que vamos a hacer que te lo pierdes. Y me parece que ellos tampoco iban. Leo lo que pone aquí, ¿no? Se ha trancado, no sé por qué. No aguanta red. Mira, como el de verdad. Eso fue un ataque. Venga, va. ¿Puedo, por favor, decir el título dentro de vídeo? Bueno. Vamos con el premio a la mejor carretada de books. Los candidatos son... Espera, espera. Ahí tienes que decir dentro de vídeo. Bueno, entiendo, ¿no? Vale. Vale. Ahí está. Redfall. Bueno, al menos se ve ahí algo. Nosotros el vídeo lo podemos ver también. The Last of Us parte 1 para PC. Tenemos que hablar de una. Aquí sigue bien. Ahora. Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Y Battlefield 2042. ¡Dolor! Este es buenísimo. ¡Dolor! No nos pueden salir ahí. Vale. Antes de seguir. Antes de seguir. Esto va a ser un premio en físico. Ir buscando vuestras cartulinas. Realización. Aquí nos vemos a nosotros. Eso es. Sí. Yo no iba a decir nada por autoamor y de los demás. Pero tampoco somos muy guapos. Aquí nos vemos a nosotros en vez de ver el vídeo. Busquen la cartulina. Mira, mira, mira. Bueno, bueno, bueno. No se ve el color. Mi pregunta es, ¿el verde cuál es? Hola, hola, hola. El verde. Cogemos. ¡Yo solo nos veo a nosotros! Pues mira la parte de arriba delante. ¡Ahora se ve la cartulina! Bien. Al revés, al revés. Yo creo que está claro, ¿no? Yo creo que está bastante claro. ¿Dog? ¿Quién es el ganador? Pues, ganador es Pokémon Escarlata y Pokémon. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Puede ser, puede ser que nos hayamos dejado la estatuilla encima de la nevera del camerino. ¿Tiene pinta? Dame la llave. Es Pokémon. Pero no vayas tú, ¿eh, no? Que el siguiente lo das tú. Es verdad. Eh, recoge el premio Steven Spielberg. No, que vea dos. No, que vea dos. No, no, aquí los premios nos entrega. ¿Qué coño premio? Steven Spielberg ha dicho. Que venga el de Pokémon Companys de huevos, aquí. Para recoger el premio. Viene un señor, pero ¿qué va haciendo? ¡Uy! Y tiene los ojos de fuego. En plan, pues yo lo veía bastante normal. El siguiente premio, por avisar a la realización, es en el Uibo. Espera. ¿Qué está ocurriendo? Que dejé el Beyblade al lado de la cámara y me parece que los montaron. Los que estáis en físico, hay muchas cosas que no vais a entender. Pero están pasando cosas muy locas en Twitch. Una cosa de realización. Tenemos dos cámaras para hacer el cambio plano, ¿eh? No hace falta que hagáis todo el recorrido. Que no quieras saber lo que estará pillando la otra. Es que parecía que siguiera a Dock al lavabo, ¿sabes? Hostia, ahora pasa como en... A ver si los 50.000 euros en realización... A ver quién se nos ha quedado. A ver si agárralo como pueda, seguimos a Dock en el baño. Bueno, a ver. Se acabó, ya está, ¿no? Ya está, por lo siento. Siguiente premio. Siguiente premio. Vale, yo sí me levanto. Ahí está. Premio al mejor juego donde puedes dibujar o... Es normal que me lo hayan puesto a mí. Puedes dibujar o fabricarte un... ¿Tengo que decir esto así? Es más 18. Un pene gigante. Esto es votación del chat. Votación del chat. Y tenemos a... Dentro vídeo. Los nominados dentro vídeo. Ánimo, ánimo. Voy a conseguir. Vámonos. Tears of the kingdom. Street Fighter 6. Y por supuesto no podía quedarse atrás. Score. Que te los daba hecho ya. Eso sí. Ahí no hay que dibujar nada. Muy bien. Así que, gente del chat. ¿Cuál es mi cámara? Ahora se supone que tienen que salir unas cosas, unas historias y tenéis que votar, ¿no? Esto está alto. Se supone que la gente del chat... A los demás que nos den. Confiemos. Confiemos, confiemos, confiemos. Tengamos fe. Gente de los chats. Vamos a esperar un poquito. Gente del chat de Eric. ¿Vale? Oye, también te digo que ellos pueden votar... Podéis votar el verde, el verde, el verde o el verde. Correcto. Muy bien. Vale. O sea, soy... ¿Ese cartulina de alca qué? Está votando ya. Que os va a dar desde aquí, ¿eh? No me vais a levantarme que si me levanto me van a doler los pies y voy a ser más agresivo. Vale, vamos a ir viendo. Atención que Sonic Frontiers... Yo hubiera votado el mismo, también te digo, ¿eh? Con un 58,10 por ciento... Hostia, hostia. Cuidado, cuidado. Hostia, Sonic Frontiers, ¿eh? ¿Cuánto tiempo vamos a estar esperando esto? 32 segundos. ¿Cuánto tiempo está? Es que el Sonic Frontiers es la polla, tío. Un minuto. En realidad, podríamos decir Sonic Frontiers y tirar pa'lante, ¿eh? O sea, tampoco te creas que... A ver. No sé cuánto tiempo se supone que... ¡Stop the count! Esto está hecho. Un minuto. Ya está, hombre. Paramos aquí. Dale ya. Y el ganador es Sonic Frontiers, con esa tremenda tula. ¡Sí, señor! Tremendas tulas. Vale. Una pregunta, realización entre nosotros, que no hay nadie. ¿Vamos a poder verlo aquí? A mí no me importa girarme, también te digo. ¿Nos giráis? ¿Nos giramos? Me dicen por el pinganillo... Siempre me ha querido decir esto. Que deberíamos haberlo visto. Pero no lo hemos visto. No. ¿Estará saliendo por la tele apagada? Que lo echen en Antena 3, en vez de en Telecinco. ¿Cuánto dice que no lo hemos visto, realización? Yo creo que no. Yo también digo que no lo hemos visto. ¿Cuánto también dijo que no lo hemos visto? El que tiene el pinganillo soy yo. Es verdad. ¡¿Pero están ahí?! Es que se les ve. ¿Se les ve? Me han dado uno de mentira para que... A ver, vuelve a poner. Vale. Nos vemos a nosotros. Nos vemos a nosotros, que nos gusta, pero no tanto. Exacto. A ver, y la pantalla detrás. ¿Es posible que haya que poner Canal Plus? Nos hemos tenido que encallar en la de los penes. ¿Qué quieres? Eso es él. Que cambies de canal. Eh... Lenguaje de signos. No. No se ve en la pantalla. No ve... No, a ver abajo tú. Sí, no. Tiburón 2. No es lo mismo que en la tele. No sé qué película... Nos vemos de esa cámara. Nos vemos todo el rato de esa cámara. De esa de ahí, la cámara. La cara, la gorda. Tenemos el plano fijo de la... Tenemos el plano central. No. Están musitando cosas. ¡Alt! Control. ¡Aquella no está nervioso! A ver. ¡Aquí ahora menos todavía! Oye, vosotros que tenéis agua. Vale. ¿Dónde coño está? Perfecto. Eh... Vosotros lo vais a hacer por el pinganillo con una técnica. Y muy maja, además, va a venir a solucionarlo todo. Fantástico. Podemos... Podemos seguir por... Podemos proceder porque ahora... Porque ahora... Si podemos recuperar el plano principal en directo, estaría muy bonito. Seguimos. Podemos seguir. Esperamos. Ahora te he puesto un aprieto, eh. Ahora te he dicho que cambies a ti de plano. Te he jodido. Podemos hacer un fade out... Lo que viene ahora no importa si nos lo vemos. Nos podemos girar. ¡Ah! Por favor, eh. ¡Las voces, Pato! Vale. ¡No! No debemos quemar al público. Pues mientras... Mientras... Un aplauso... Un aplauso para la realización. Oye, y de tener una tele apagada, ¿eso por qué es? Es narrativa también, cállate. Mientras arreglamos esto, lo que viene a continuación es... Viene un World Premiere. Un World Premiere. ¡World Premiere! ¡Ojo, eh! ¡Eh! ¡Eh! Se veis! ¡World Premiere! Os vais a reír, pero tenemos fucking World Premiere. Espera, y no una. Tenemos una, dos... Pero no adelantes. No adelantes. No adelantes. Hay muchas, eh. Hay en cada página. Tenemos unas cuantas. Producción, ya estamos. Bueno, Verley, bien. Ahora tenemos lo que son las votaciones en la cara de Rang. Un segundo y voy a llamar a mi madre. Si había que ponerlas en un sitio, mejor ese. ¿Para decirle que tenemos World Premiere? Pues que... Claro. Tenemos World Premiere. Tenemos World Premiere. Espérate, que suban a... Sí, señor. Un momentito. Y así, mientras yo llamo a mi madre... Pues claro, ahora mismo, la realización está en manos de la persona que ha hecho. Entonces, nos vamos a esperar unos segundos. ¿En serio vas a llamar? Que yo quiero llamar a mi madre. Mamá. Dime, hijo. Tenemos World Premiere. ¿Y eso qué significa? World Premiere. Te quiero. Adiós. ¿Eres consciente de que ahora tu madre cree que tienes una enfermedad rara y te has suicidado? Eso lo sabe desde pequeñito. Eso es culpa mía ya. Ay, ahora seguimos. Es que hay muchas hijaleras hasta la realización. ¿Yo por qué sigo mirando esto? Porque cuando te toques tienes que leer el título de la cosa. Ay, Dios. ¡Ni siquiera salvo! Es verdad, no salvo. Aunque se ve, eh. Sí, sí, mira, se ve. ¡Venga! Ah, se veía. Pero esto tiene trampa. Sí, porque me he hecho un Playstation. Si gira se ve todo lo borrado. Ah, es como en los juegos de detectives. Luego vienes tú. Luego vienes tú. ¿Eh? Lo tiene que leer en pantalla. Es que es verdad. Pero el título... No, el título tiene que leerlo él. Pero es que no le toca. No sé cuándo te toca. A mí no me toca a nadie, tío. Hostia, estamos en... 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 ¿Están ahí? Sí, porque están esperando a que... Ah, les voy. Va. Ah, vale. Gente, World Premiere. Gente, World Premiere. Dentro vídeo. Venga. Qué bien está yendo, verdad. Que ahora se ve. World Premiere. ¿De qué reís? Tras la Orden 66, los Jedi se dispersaron. Y su cabeza visible se hizo un Puigdemón. Ahora yo busco la forma de devolver la gloria a los Jedi. Y nada ni nadie se interpondrá en mi camino. um. gay Puigdemón. Hay... Survivor! ¡Qué tonto eres, tío! ¡Te quiero! ¿Era en World Premiere? No se había visto nunca. ¿No se había visto nunca? Y no se volverá a ver. Ya os lo puedo asegurar. Muy bien, dicho esto, tenemos el siguiente premio que va a ser físico. Va a ser aquí, in the flesh. ¿Vale? Target. Tarjetas. Sí. Premio a juego más frustrante porque sus desarrolladores o desarrolladoras están enfermos o enfermas. Dentro vídeo. ¿Me has tocado el culo para que me levantes? No. Para que te levantes, no. Vamos a poner el vídeo, por favor. ¿Vale? Pan y Federico. Ese éramos tú y yo, ¿eh? Jump King. Eso dolía, eso dolía. La web de la Agencia Tributaria. La web de la Agencia Tributaria. También. Rojo, Pan y Federico. Amarillo, Jump King. Likes of Pi, verde. Y la web de la web de la Agencia. Muy bien. Creo que es la primera vez que todos han puesto la web. No, no. Estoy viendo un rojo, estoy viendo un amarillo. Hay juegos ahí que han hecho mucho daño, ¿eh? Hay gente aquí que trabaja en la Agencia Tributaria. Esos que no han entrado nunca. Los que habéis votado otra cosa, entrad en la de la Generalitat. ¿Vale? Os va a volar la puta cabeza. Ganador a premio a Juego Más Sustrante, porque sus desarrolladores y desarrolladoras están enfermos o enfermas, es para la web de la Agencia Tributaria. ¡Vámonos! ¡Hoy ha habido justicia! ¡Grandes! Justicia. Puede que sea la primera vez de la historia que se aplaude en masa a la Agencia Tributaria. A la web de la Agencia Tributaria. A la web. Que la hicieron en el 42, que no hay internet, y ya dijeron, ya está hecha. Ahí se queda. ¿Y ahora qué nos toca? Ahora nos toca otro World Premier. ¿Otro World Premier? ¿Otro? ¿What the fuck? Es que no la... ¡Uah! Me voy a hacer unos World Pits. Tenemos demasiado caché. Unos Warpies de World Premier. Pues dentro vídeo, por favor. Vamos con el World Premier. World Premier. ¡Violencia! ¡Muerte! ¡Vamos con el World Premier! ¡Sí! ¡Haz ido la boca! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos con el trámite! ¡No me voy a hacer luchar! ¡Vámonos! ¡World Premiere, gente! ¡Os pensabais que la broma! Esta parecía de cachondeo, pero no, ¿eh? Esto ha sido un World Premiere, pero de verdad. Tenemos World Premiere, de verdad. Tenía pintaza, ¿no? Expect the unexpected. Claro, es de... A mí me suena haberlo visto. ¡Había planos nuevos! Es World Premiere. Esto era The Kingdom of the Remedy, el nuevo juego de Troglobites, donde tienes que envenerar a gente para hacer cosas feas con ellos. Y hemos visto algunas escenas nuevas. Y salió ayer, el 16 de noviembre. A mí me ha dado idea. El Steam, por si queréis probarlo, está bien refacherido. Ayer también conocí como Oint. Correcto. Qué bueno eres. Y muchas gracias por dejarnos tener este trailer aquí. ¡Qué guay! Y ahora, la cosa está, que han visto un World Premiere y un World Premiere. Ahora ya no saben qué esperarse. Claro, ahora... ¿Eh? Ya veremos. Esto es dinamismo en estado puro, ¿eh? Sí lo sabéis, sí lo que pasa. Ni de coña habéis conseguido otro de verdad. Y ahora vamos con el siguiente premio, que este es para el chat. O sea, podéis descansar vosotros. Levantate, levántate, porque si hacemos presión, luego se levanta Doc. Venga, va. ¡Yo no me voy a levantar! Aviso. También, oye, este sofá es cómodo, ¿eh? Curioso, curiosa la categoría... Carísimo. No, calla un rato. Curiosa la categoría que me habéis dejado, porque yo presento el premio al mejor juego que más nuevos furros ha generado. Votaciones para el chat de Twitch. Aparas, hasta la votáis en el chat de Twitch. Casualidad. Dentro vídeo, por favor. Ay, mantras cervezas. Friends vs. Friends. ¡Volardos! ¡¿Qué?! ¡¿Esto qué es?! ¡¿Esto qué es?! ¡¿Qué?! La escena esa de Nala en El Rey León, que eso a quién se le ocurrió, por amor de Dios, es que lo ven los niños. ¿Es que nadie piensa en los niños? Y la escena esa de Space Jam, donde aparece Lola Bunny y pone a todo el público cachondo en una película infantil. Claramente no pensaron en los niños. ¡Votación de chat! Por cierto, Eric, ahora que estamos aquí, mientras vota el chat y tal, pregúntale por el... ¿Puedes decir chachi que sí a chachi que no? ¿Vale? Vale. Si tú te estás escuchando bien, en el público oye, en Twitch, porque aquí te escuchas muy flojito. Sí, yo también lo doy. ¿Es posible un poquito de retorno? ¡Por favor, por favor! No. Chachi que sí a chachi que no. Responda, chachi que no. Cambio. Cambio. Ahí está. No, 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 no. Chachi que sí, a chachi que no. Claro, no, tú eres chachi que no, a chachi que sí. ¡Coño, por favor! ¡Un poquito! Ni siquiera le oímos y ya sabe cuál fue el problema. Es lo único que habíamos ensayado. Mi nivel de micro está bien. Lo escucho un poquito más fuerte ahora. Claro, cuando le da el vídeo a él se le escucha muy flojito. ¡Cambio y corto! ¿Lo habéis escuchado bien a él? Vale. Perfecto, merci. Ya está. Pues el ganador. Sí, con 600 votos yo creo que ya estaría. La escena de Space Jam, esa donde aparece Lola, Bani, y pone a todo el público cachondo en una película infantil, claramente me salen los niños. Todavía me duele tener que haber entrado a Newgrounds a encontrar esa animación de Pokémon. Lo de Pokémon, a mí me ha perseguido por la... Yo he visto eso, ¿eh? O sea, eso yo lo vi como hace... ¡Lala! ¿Lo viste o lo tienes guardado? No, no, me dejó mella hasta el punto que me acordaba de eso y tuve que volver. Imagínate. Yo la acabo de descubrir ahora y me pasa... Pásame el link. Dicho esto, ahora tenemos un primer vinito porque si veis que en este programa intentamos traer invitadas, invitados, invitades. Así que la primera invitada, por favor, dentro de vídeo. Estamos muy contentos y muy agradecidos a toda la gente que ha participado aquí. Que es más de la que os... Hola gente, ¿qué tal estáis? Bueno, muchísimas gracias a Pazo por invitarme a este pedazo de evento. Yo ahora os voy a dar mi premio al juego que más miedo da de este universo. Entre los nominados tenemos al primero, Silent Hill 2. El juego tiene más años que el comé y sigue dando una harta de miedo, la ambientación, todo, todo, todo este juego da cague, vamos. En el siguiente, este en concreto es el que más miedo me da, es... Clash of Clans. ¿Por qué? Imagínate que has recolectado todo el oro y todo el elixir y de repente, o bueno, estás cocinando, estás jugando a la play o lo que sea y te salta una notificación en el móvil. Un japonés ha arrasado tu al dedo. No hay nada que dé más miedo que eso. Y por último, pero no menos importante, mi juego favorito, BioMutant. Este juego me ha quitado el sueño. La historia, la trama, bueno, que es lo mismo, los efectos especiales que habéis visto esta cosa. Absoluto terror. Y el ganador de esta categoría es BioMutant, este increíble juego de quemos que Alex el Capo le dedique una palabra. Personalmente, ¡Bravo! Y la gente que no se hace en tu modo lo vale a decir. ¡Bien! ¡Bien, Elvira! ¡Bien! Elvira, muchas gracias. Un besazo enorme a Elvira, que es una persona maravillosa. ¡Grande Elvira! Y se apreta la trama. Es que pasa, es que hemos tenido un problema, ¿vale? Que es que nosotros cuando empezamos a apoyar invitados, invitadas y tal, hicimos como un bloque muy gordo y empezamos a buscar, dijimos, vamos a por esta gente y los que nos vayan diciendo que no, tenemos la de Dios de peña. O sea, es horrible, todo el mundo ha dicho que sí. Sí, sí, nadie dijo que no. Si teníamos un plan perfecto para encajarnos unos cuantos, asumiendo que los primeros iban a decir la mitad que no. La mitad de Palo ya estaría, ¿eh? Y hemos tenido que rehacer la escaleta metiendo invitados. Está claro que no nos conocían. Bueno, 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 bueno. Will and Me me ha dicho que no. Will and Me te ha dicho que no, pero, uy, va a ser una burrada, pero estamos en... A ver, Will and Me me ha dicho que no porque casi... Es que, ¿qué decía Rubianes? No es que está la tele y se me calienta la boca, niño, ¿eh? Dicho esto, ahora vamos a algo, un momento muy importante, que es el goti personal de Rangu. Igual este es el momento que tenías que mirar la escaleta. ¿Todo? Igual este es el momento que tenías que mirar la escaleta. Mira, Vámonos a Ranguay. Vamos a por ello. Por fin un poco de cultura en este estércoles. ¡Ah, coño! Hostia, ¿Ana qué niudas curpins? Es que esto de estar en el centro y tenerlo todo me está haciendo mal. Mandas tú ahora mismo. Sí, sí. Te falta... Hay que decir que Ranguay, es verdad que no tiene ni pajolera idea de lo que se viene, pero es que los demás no hemos visto los gotis de los demás, o en su gran mayoría hemos intentado no vernos para sorprendernos. No, no, no. Así que espero ser sorprendido. Lo serás. Me sorprendería si fuese algo que hubieses adivinado. Porque aunque es el mejor... Potaje. Aunque es el... Casi. ¿Voy? Casi. El potaje se merece varios gotis. ¡Qué atreves! ¡Puena, venga, va! Que nos calentamos. Venga, tira. El greatest of the year para mí ha sido... Dentro vídeo, tienes que decir. No. Yo primero digo una cosa... ¡Rango, Rango, 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 Rango! ¡A, I, I, U! Me están diciendo por favor que pares. Ah, pero en general. Sí. En la vida. Paramos. No, 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 paramos. 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 Que me traigan un bocata o algo, por lo menos. Tenéis la barra de bar. Ah, perdón. Que se me ha olvidado. Es que estoy fatal. Tenéis palomitas a euro. Bien sanadas, que deben ser. Que hay una bolsa gigante. Venga, venga. Tú eres el héroe, joder. Tú eres el héroe. Vamos con las palomitas. Palomitas a euro. Venga, pídelas. Esto es como de pagar con tarjeta. Vámonos. Palomitas a euro. Esto es como los bueyes cuando van a través del río. Lo tenemos. Cuando quieras. Guay. Bien. El mejor juego del año, en mi opinión, ha sido el DLC de habla élfica del Lord of the Rings Gollum. Es algo increíble que yo sé. O sea, este... Se podría considerar un juego en sí mismo por su enorme complejidad, por el esfuerzo que ha habido, por la densidad de contenido realmente. El Sindarin está ahora... Yo ya lo tengo de segundo. Débame. 40 pavos. Veréis por qué. Dentro vídeo. Vámonos. Espera, dentro vídeo. Ahí vi. No sé. 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 Guay. Ya estás, un ur... Es la misma cantidad de élfico que hay en el juego, donde estamos 40 pavos y nadie habla de élfico. Está el rey de los alfos y el urco dicen Guay. Guay es vino en inglés. Son los ingleses. Hostia, no me lo esperaba, cabrón. Te lo dije. Te lo dije. Qué buena. Pero casi, casi potaje al final. Vale, dicho esto. Oye, ¿te parece? Hacemos uno de los... Soltamos una de las claves que tenemos para chat. Venga. Ojalá haya una clave del deletro eléctrico del Gólumbo. ¿Está preparado eso? ¿Está listo? ¿Está... ¿Está organización? Una de esas claves maravillosas que nos ha regalado Extra Life que ha hecho posible toda esta historia. Extra Life. ¿Vale? Una serie... ¿Os parece bien? Vale. Igual me dice Extra Life. Nos están... Igual me dice Extra Life. Gordo. Y hago, coño. Me están haciendo el vacío. ¿Te están haciendo el vacío? No me dicen nada. Eso es muy de ello. ¿Por qué no le has dicho chachiquisía, chachiquenó? Ah, es verdad. Perdón. Chachiquisía, chachiquenó, cambio. Y cuando acabes, corto. Extra Life no lo va a pasar. Chachiquisía, chachiquenó, cambio. Te tienes que preguntar algo. No, no, con eso ya llaman la atención. ¿Tú no has visto ninguna película de guerra? No. Pues hay alguna que está bien. ¿No? Chachiquisía, chachiquenó. Ya sé que te puedo hablar sin utilizar esto, pero esto le da empaque. Cambio. Cambio. Es que si no se queda ahí en el aire, tío. ¿Tenemos las claves listas? Cambio y corto. ¿Cuándo termina? Pues ha terminado. Vamos con la primera al canal de Eric. Por favor. Un segundito, piden. Enoch, rellena. Relleno. No, espérate. No, relléname el vaso. Eso es peligroso. A ver, yo iría, pero... No voy a ir. Vamos a soltar. Voy a pedir a alguien que se va a llevar una PlayStation 5, el primero que... Dos cervezas. Ah, una PlayStation y dos cervezas. Hostia. Cinco. Station. Place. Vale. Cerveza aquí. No le traguen más cerveza. Ya no, ya no, ya no. Vale. ¿Estamos? En serio, alguien buena gente. Vamos a soltar. ¿Hay alguna forma de que yo hable con realización sin que se entreguen todo el mundo? Gracias. Sí, esa. Cha chiquisía, cha chiquisía. ¿Puede realización traerle una cerveza a este hombre? Es a Pazos, que es que tiene un problema. No lo quiere asumir. A ver. Silen... ¡Silence! Vale, ¿qué pasa ahora? ¿Ves? Sabía yo que tenía que hablar bien. A ver, vamos a soltar. ¿Tú te acuerdas de la imagen que te he mandado de la cosa de la cosa? Pues eso. Vamos a soltar una clave ahora mismo en cuanto diga realización en el chat de Eric. Me dicen que sí. Con la cabecita petita. Es que solo se les ve esto. Parecen como personas muy pequeñas. Eh... Que esa clave... Son como teleñecos. Esa clave... Es una clave que os regala... Rango. A ver. Es que es verdad que eso es una clave. Es que es verdad. A ver. Dejad de comeros galletas. Vale, ¿ya lo tienes? ¿Ya la has soltado? Vale, vamos a soltarla ahora y eso es un código que os regala Extra Life. ¿Vale? Y son... Es un código para la gente del chat de Eric. Es un código de 100 usos con 5 pavos de descuento. Válido hasta el 17 de noviembre de 2023. A las 7. ¡Va a ser más exactos! Y va a venir aquí a tu casa de marrón a decirte que ya no... Pensaba que decís de Marruecos va a venir a tu casa a darte... De marrón, hombre. Es un chiste del Eugenio de marrón, hombre, de marrón. Ah, no sé. ¿Lo soltamos ya? ¿Soltado? Vale, ese código tiene 100 usos. Buena suerte. Recordad que cuando uséis ese código acumuláis puntos con esas compras. En sus cuentos y con historia. Esos puntos luego os quitan dinero del juego que os queríais comprar después. No es por nada, pero esto fuera ad. ¿Vale? Pero Extra Life se curra las cosas para que al final tú puedas acceder a cosas. ¡Qué profundo, tío! Cuánta razón. Cuánta razón. Cuánta razón. No, lo que es es... Otra cosa no, pero Extra Life lo que es la cosa la gestiona. La gestiona para que todo el mundo pueda acceder a cosas. ¿Cosa? Claro. Correcto. Increíble. Dicho esto, por favor, que la banda toque una ráfaga, por Dios. Tres y cuatro. Tres y cuatro. Olé, olé, olé. Antes de empezar, antes de empezar, tenemos un nuevo premio. Hostia, vienen dos cervezas, qué maravilla. Me cago en rus. Un aplauso. No, bueno. Hostia, qué maravilla. Espectacular. Espectacular. Estamos bien. Si es que, de verdad, que poco habéis pagado por venir, hostia. Yo solo quiero decir que todo lo que ha pasado hasta ahora ha sido una página. No salís de aquí hoy. Vamos a intentar acelerar un poquito. Ahora ahí mantenemos un nuevo premio de invitado. Un invitado maravilloso y estupendo que nos ha regalado su goti de este año. Dentro vídeo. Hola a todo el mundo. En primer lugar, quiero dar las gracias a Pazos y Eric por dejarme estar aquí y participar en estos premios a los Juegos del Año. Sé que todo el mundo va a estar diciendo lo mismo y es que este año han salido muchísimos juegos muy buenos. La competencia es dura, pero creo que hay que ser objetivos y dejarse llevar realmente por lo que te dice el corazón en estos aspectos y ir al que más te haya gustado a ti y no al que más se esté hablando ni nada. Así que, sin más preámbulos, allá va. Mi goti para el año 2023 es para mi exmujer. Nadie ha conseguido lo que esa mujer ha hablado. De verdad, se ha llevado a los niños, se ha llevado mi dinero, se ha llevado a las consolas diciendo que eso es para los niños, pero en verdad yo sé que es para caerme en el fin. Susana, quiero ver a mis hijos, son mi propiedad también. Y que a ver, te la subí si quieres, pero déjala play, al menos. Tu madre te ha comido la cabeza y tú te has dejado. Soy cómplice de arruinarme la vida. Ya no sé la de graffiti y de custodia compartida ya que he puesto por Málaga. Ella vive allí, yo no, pero yo voy de vez en cuando y lo pinto por todas las rotas. Susana, no me olvides de todo lo que me has hecho. No me olvides de todo lo que me has hecho. Por favor, olvides todo lo que te hice yo a ti antes, olvides de todo eso y estemos en paz. Por favor, cariño. Así que sí, el goti de 2023 es para mi exmujer, Susana, porque nadie me ha arruinado la vida como ella. Y si no, las femos dos. Gracias, Zeque, desde aquí. Gracias, Zeque. Grande Zeque. Grande Zeque. Adelante. Bueno, venimos con otro premio. Otra vez, no sé por qué me tocan estos premios a mí. Sí, pero bueno, premio al... ¿Ok? Premio a mejor, peor. Anuncio Casposo de revista de los 90. Ojito que votáis todos hoy, ¿eh? Votación en físico. Vamos allá. Dentro vídeo. A ver. Super Mario tatuado con el eslogan Si es suficientemente guay para Mario, pa'lante. Go Blind de King Gear. Juegazo que para nada parece lo que no en qué. Super Mario Sunshine. Ya, vuestra imaginación, lo que queráis pensar. Y, por último, Mami 32X que están haciendo esas dos máquinas. Grande, así que ya podéis empezar a votar. Ahí lo tenéis, los colores. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay dudas. Hay competencia. Yo diría que la que más vea es la naranja. Es amarillo, Rangu, mírate la vista. Está entre rojo y amarillo, ¿eh? Es amarillo, tío. Es amarillo. Bueno, ¿quién ha ganado? Decídelo tú. O rojo, quieres decir naranja. Decídelo tú, es tu premio. Vale, es mi premio, yo digo quién, ¿vale? Yo creo que amarillo, ¿eh? Yo entre rojo y amarillo... Es que casi veo más rojo. Un momento, un momento, un momento. ¿Quién nos ha traído la cerveza antes? ¿Dónde está la que ha traído la cerveza? El rojo. ¡Mario Tango! Lo de todo un grupo de gente gritando rojo, rojo. Hacía tiempo que no me he pasado. Carlos está muy acostumbrado a eso, también te digo. Dite ya. Siguiente premio. ¿Estamos preparados? ¿Felización? ¿Estamos ready? Coño, el de... Ahora hace... Guay. Más rápido ya, ¿eh? La mitad de hoy. ¿Premio a mejor juego que ha salido este año y no te acuerdas ya y dices, ¿pero esto no había salido el año pasado? Dentro vídeo. Atomic Heart. Ahora, en serio, no os acordabais de este. Bolón. ¿Bolón ha salido este año? Bolón, este año. ¿Eh? Sí, tristemente. Y esto también, Howard Legacy. ahora para Switch, más o menos. Más menos que más. Más menos que más. Bayonetta Origins. ¿Quién se acuerda de este? Sí, una mierda. Vale, 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 vale. Humanity. Fin. ¿Esto es un juego? Sí, es el juego del perro de Dayo, pero brillando. Esto es de chat. ¿Qué le ha pasado al fondo? No hemos quedado sin fondo. ¿Qué fondo? El fondo del fondo. No lo ve ni Gandalf, mira la pobrecita ahí. Bueno, pues nada, porque la gente vote del chat. A ver quién gana. La primera, mejor juego que ha salido este año y no te acuerdas él. Qué vergüenza acordarse. Yo no he tomado y hard fuera de coña así que he pensado que no era. Ya. Y el Humanity. ¿Tenemos fondo? ¿Tenemos resultados? ¿cómo quieren votar ellos? ¿Cómo se revelan? Podéis votar lo que queráis, sí, sí. Pero no vale más. Esta es como las elecciones reales, tú vota lo que quieras, que no. ¿Cómo vamos, realización? Ahora tenemos fondo, tenemos fondo. Ahora faltan las votaciones. Las votaciones. Las votaciones. No pidas tanto, una cosa o la otra, decide. Venga, va, ánimo. Ahí, ahí, podéis ir al bar, podéis ir al bar, sin problema. Aprovechad de estos momentos de vacío. Palomitas a un euro, gente. Me bajad un poco que se van a dar cuenta que es a propósito para que vayan al bar. Venga, va, que tenemos que tirar. Pero este no fallará. A ver, ¿cómo van las votaciones del chat? En el canal de Eric, son las votaciones. Ahí viene, ya. Con un porcentaje de votos, como podría ser cualquier otro, y 700 votos. Muchas gracias. Ojo, con un 42 casi por ciento. Hostia, Howard Legacy gana el premio a mejor juego que no te acordabas creer este año, Howard Legacy. Qué maravilla. Señor. Pero no era el año pasado. También. Que la haya que lo quieras. ¿Qué toca ahora? Ahora vamos con un... Que lo diga Rangu, que tiene la calidad buena. Que diga que si está en negro. Que lo diga, pero no diga, empieza por W. Tenemos una world premiere. Una world premiere. World premiere. World premiere. Fantástico. World premiere. ¿Para adentro? Para adentro. ¿Vamos? Ahí. World premiere. World premiere. World premiere. World premiere. Maravilloso. World premiere. World premiere. ¿Disto esto? Bueno. Yo levanté. ¡Vamos, que se levanta! ¡Vámonos! ¡Hostia, hostia! ¡Olé! ¡Guapo! ¡Qué bueno! ¡Olé! Aprovechad que no voy a hacerlo mucho más. Vamos con el premio al mejor cartel de disculpas por haber lanzado un juego roto. ¡Dentro vídeo! ¡Olé! ¡Uy! ¡Es mucho juego! ¡Ya! Espérate, espérate, espérate. ¡Uf! Cyberpast, Jedi Survivor, Halo Infinite, The Last of Us, Grand Theft Auto, Babylon's, Redford, Scottie, The Festa, Battlefield 2042, Gollum! Y el que falta es Scott Howard. Fantástico, bueno pues... ¿Cuántos colores hacen falta para eso? No, no, votación en el chat, votación en el chat. Lo llegamos a hacer aquí y empieza a haber polia. Es difícil, es difícil. Votación en el chat, ¿por qué no hicimos el cartel de espera? ¿Sabéis que algunas de esas se hicieron con ChatGPT? O sea, hasta ese punto les da igual, colega. Sí, sí. Es magnífico. Vamos a ver. Casi no hay. El chat es que pasa cuando hicimos la categoría, luego fueron saliendo más y ahora... Da gusto verlos todos alineaditos, cada uno de su color. La verdad es que sí, eh. Vale, votaciones en el chat. Escogéis. El ganador al premio a mejor cartel de disculpas por haber lanzado un juego roto. Y el que no se ve, que es el... Es el que borraron, ¿no? Claro, claro. Ojo, eh. Aquí hay mucha mandanga, eh. Lo desintieron, pero poco. Lo desintieron. Lo desintieron. Lo desintieron. El Babylon Sol. No, mentira. Lo desintieron del Leviathan. Hicieron una disculpa y luego la borraron. Lo desintieron. A ver, que se ha movido. Pero iba ganando el último, eh. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué más ganando? ¿Qué más ganando? Está muy pequeña la letra. A mí no me olvidaba. Ah, no, 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 no. Bueno, bueno, bueno. Espera, espera, eh. Ojo, eh. El Cyberpunk va fuerte, eh. Entre Gollum y Cyberpunk. Uy, esto es el chat de Twitch siendo caotic neutral, eh. Ya, pero aquí Cyberpunk no tiene voces célticas. Están buscando el empate. Están buscando el empate. Están buscando el empate, pero nosotros... ¡En tu chat lo teníamos que hacer, Eric! ¿Cómo? Están buscando el empate, pero nosotros tenemos prisa. Así que coge uno. Déjala, déjala. Cortamos. Cortamos. Dale, dale. Tiririririr. Cortado. Yo creo que gana... Está claro. A ver, Gollum, eh. Y siguen dando voces, eh. Gollum, Gollum. Yo creo que se está decidiendo ya bastante. Sí. Vámonos. Bueno, Gollum con la respuesta por chat CPT. Gollum, fantástico. Sí, el Gollum fue por chat CPT. Por carta de disculpa. ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! Y ahora tenemos, aunque no lo creáis... World Premiere. ¡Eh! Dentro vídeo. ¡Ay! World Premiere. ¡Qué asco, eh! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! P Initiatives. Y ahora vamos a cobrar. I mean, no es un problema. Un problema, además, del pecado... ...que tipo de pollo... ...que tipo de pollo es... 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 es como el wind waker que pasa el tiempo pero esto queda guay y y y y y y y y y ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Grandes en Mika! ¡Chivi que estudió! Porque los pollos eran nuevos Un par de cenas La bruja estaba más rato El gato ese que estaba en la silla de rana Eso es nuevo seguro El gato es nuevo Con lo cual, Wall Premier ¡Cuenta Wall Premier! ¡Cuenta Wall Premier! ¡Chivi, muchas gracias! Y ahora, lo juego de... Bueno, Mika de Wichon del Monte En el próximo juego de Chivi Studios Que saldrá a lo largo del año que viene Y en Kickstarter La ha petado La ha petado muy fuerte 1,3 millones 1,3 millones Ese fue un buen juego El juego español Que Martín lo ha recobrado De la historia de Kickstarter ¿Tú? Sí, de los más tochos Bueno, el más tocho Él, él A por ello Rango ¡Oh! Lees el título Y luego terminas ahí No me dejan ni improvisar No No porque realmente Tenemos muchísima prisa Ahora mismo Hay que ir un poquito más ligelito El Rango Premio Que es lo que has puesto A mejor juego con el personaje Más papucho físico Físico es que votan ellos Es lo que has puesto Y yo lo he leído ¿Por qué no me dejas? Papucho físico, eh Cuidado, eh Te voy a ir pegando así Tama tan hornis Que se les iba Dentro vídeo El ganador de The Tears of the Kingdom Es que está bien papucho, eh Sí, sí Lo está, lo está Sí, don The Tears of the Kingdom Que es lo que pilla así Yo, sí, don Me lo llevaba Un pulpo a Feira Yo no Yo no saldría con esa persona Dave The Diver Es tan viejo que lo ha hecho Eric Por el furro, ¿verdad? Y por los pies Es que iba a hacer con Ismael El culo de Peter Parker Es un culo arácnido Mira, mira qué culo Mira el culazo Sí, sí, sí Va en primer plano ¡Yo! Mira cómo corre el rey hijo de puta ¿Votaciones para público? Vaya, no se ponía esa manilla Qué sorpresa No se ponía esa manilla Venga Pues que... Bueno, aclama culo ¿Quién gana? El mejor culo lo tengo yo Cosa que ya sospechaba Pero está bien confirmar Y ahora tenemos A otra invitada Maravillosa Estupenda Venga Opa, entro Dentro vídeo Dentro vídeo Hola, Pazos Muchas gracias por invitarme A esta entrega de premios Tan especial Y tan importante En estos tiempos Que corremos Y lo he pensado mucho Y algo que me haya marcado Este año especialmente Ha sido Pues el ganador Del premio que voy a dar Que es el premio Al más horny Del año Que es el Baldur's Gate O sea ¿Cómo decirlo? Mira, mira, mira Nada, nada 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 Gracias, Elena Gracias, Elena Gracias, Elena Y Pablo Esa era la ropa que llevaba yo ¿Te acuerdas? Eh, sí Y en el juego también Muchísimas gracias, Elena Por participar Un año en lo que me aborden Y ahora nos queda ¿Qué tenemos aquí en esta categoría? Bueno Queda Mi goto y personal No te escucho Si no estás de pie Si me gusta Igual te llevas un premio ¡Bien! ¡Bien! Amorijo Dímelo Dímelo a mí Dímelo a mí Cuéntamelo Espérate Ay, que no quiero tirar la cerveza Me está poniendo un poquito ¿Te apone conmigo de qué? Ah, sí ¿Quieres? Claro Cuéntame Leemos el... Qué bonito Pero esto es tu parte Se acopla Se acopla un poquito Esto no puede ser No puede ser Amor prohibido Me siento otra vez Bueno, en este bigote Eh, lo voy a explicar muy rápido Llevo unos cuantos meses Estudiando Da Vinci Porque quería aprender Un poquito de edición Lo del año pasado Fue un poco improvisado Entonces quería hacer algo Pues un poquito más elaborado Y solamente espero que os guste De otro vídeo ¡Vamos! Desde sus orígenes Los videojuegos han sido un medio Que nos han permitido disfrutar Y desconectar del mundo Para vernos inmersos en historias Y fantasías sin límites Es por ello Este año He decidido hacer algo distinto ¿Qué? ¿Y está musicado? Doc Vas a seguir haciendo el vídeo ¿Verdad? ¿Verdad? ¡No! Los goti que no son goti Es decir, son goti Pero no son juegos Son cosas que me he encontrado por ahí Que empecé con la letra G Pero no sé si son de este año O de otro Y a veces son muy forzadas Y la cuestión es que no tengo habilidad alguna Y tampoco tengo tiempo Y algo había que hacer Que me pillaba el toro Así que así Aquí estoy yo Carmado Segundo de la SOA Sí, he repetido curso ¿Qué pasa? Vamos con el primer premio Que nos queda muy poquito tiempo Vamos Gaither of the year Mirad a este señor que bien vestido Va, que es, que es Da gloria verlo Y mira a esa señora Que está orgullosísima No sé si su madre, su tía O si ni siquiera lo conoce Pero simplemente está orgullosa Da igual Porque el premio es para este perro Que es muy bonito también Y va vestido de gaitero escocés Y me parece precioso el chopeo de mierda Así que tiene que ganar él Vamos con, hablando de chuchis Guagua of the year Categoría patrocinada por mi hija Hemos estado discutiendo De quién debía ganar Y estaba la cosa muy, muy competida Entre Chase, el perro policía Marshall, el perro bombero Pero ha ganado A ver este Rita Que vive en la nieve No sé cómo se llama Montañera Bueno, pues eso Gracias, cariño Vamos con la siguiente categoría Que es gallina of the year Mirad esta gallina Que parece que está pintada Yo, de hecho, pienso que es un chopeo Pero bueno La cuestión es que este señor Es un ganadero de burgos Ha criado esta pedazo de gallina Y está muy orgulloso Como yo también estaría Si tuviese esa pedazo de p*** Vamos con la siguiente categoría Que es guisante of the year Esto ya denota la calidad de esta presentación Mirad estos guisantes Estos guisantes son carísimos Y son una pedazo de mierda Como no podía ser de otra manera Porque son guisantes Que es la peor legumbre que existe Pero bueno Ya de por sí No saben a nada Encima te los meten en una vaina En la que ocupan el 10% de ella Horrible, todo mal Pues es el peor mejor guisante del año Siguiente categoría Vamos con gorila of the year Que bueno Esta poca presentación hay que hacer ¿No? 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 Y por último Gañán of the year Por último Sí, sí, sí Por último Que no vamos a poner más categorías El Gañán of the year Como no puede ser de otra manera Es la peor crisis de los 50 Que he visto en mi p*** vida Este señor está preparado Para descazar otra red social Oh yeah Y con esto me despido Porque yo creo que ya es suficiente Estáis bastante servidos De chorradas En esta presentación En estos premios Así que gracias of the year Oye que el año pasado Tenías el factor sorpresa Era más divertido Esto ha sido un poco El amador El amador El amador, ¿qué pasa? ¿Por qué tiras ese dato? El amador ¿Pero qué estás haciendo? ¿Eh? ¡A tomar por! ¡Bravo! 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 ¡Gorgia que maravilla! Pino 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 ¡Brrr! Menudos cracks de la vida. ¡Grandes! La banda. Unas palomitas pegadas. ¡Premio! Un momento, Paz. ¡Premio! Un momento, Paz. ¿Estás tomando medicación? Unas palomitas. Dile a tu Minion que te voy a buscar palomitas. ¡No! Pero esa falta de respect. ¡No! Muy feo. ¡Premio! ¿Quieres palomitas? ¿Puedes apujarlas? ¿Puedes bajar? ¿Puedes bajar? Puedes hacer lo que quieras. Si no, has pegado un huevo y aquí hace calor. Habéis ido a por agua ya. Tenía que trabajar. Me vais a deshidratar. Bueno, te dejo. ¡Premio! A juego. Que no puedes decir que es malo porque te funan. Y lo vais a botar tú. Dentro de vídeo. ¡Ojo, ojo! Cuidado, ¿eh? ¡Baldus Grey Tres! Pero se te buenísimo, niño. Cualquier cosa que haga Nintendo una tarde tonta. La cámara de Sonic. Está tirado ahí. Al peixito. Al peixito. The game que acabas de perder. Esto me alimenta a mí. Esto me alimenta. ¿Votáis vosotros? Adelante. Tiene un hilo. Es mi cor grande. ¿Qué que era? Aquí, aquí, aquí. Nos faltan los nominados. Faltan los nominados. Faltan los nominados. Ahora llegan los nominados. No apresurarse. Tranquilo con los colores. Ahora vienen. Ahí está. Ya lo tengo. Sacar todas a la vez no vale, hombre. Hostia, aquí hay división. Aquí hay una división importante. Aquí hay bastante división. Veo bastante verde. Yo estoy viendo bastante verde, ¿eh? Este vídeo es bastante verde. Lo veremos mejor si la cámara no es... A ver, eso, levantar las cuatro y ser equidistante no vale. Yo estoy viendo más verde, ¿eh? Creo que verde, sí, sí, sí. Yo veo más verde. Pues, el premio a mejor juego, que no puedes decir que es malo porque te funcionan, es la cámara de Sonic. ¿Qué viene ahora? Ahora viene un nuevo invitado. ¿Un nuevo invitado? Sí, eh. Pues, ojo, dale paso. Nada más y nada menos que dentro de vídeo. Ahí está. Hola, muy buenas. Soy Enrique Colinet, basa yao, el de Los Pinchitos. Supongo que habréis jugado mi juego en los últimos cuatro años y, si no, la secuela de Los Pinchitos, que ha salido hace poco. El caso es que hace poco, por lo visto, Pazos me llamó por teléfono y lo cogió mi abuela. Me dijo que quería que participase en no sé qué de los Grains of the Year. Eso es lo que me dijo mi abuela. Así que supongo que Pazos, por alguna razón, quería saber mi opinión sobre los mejores granos de café del año 2023. Así que a ello voy. Estos son mis tres mejores granos de café del año 2023. En el puesto número tres tengo el Malongo Puro de Brasil, elaborado al 100% con café arábica. Me has preferido que este grano de café es, sobre todo, mezclarlo con batido de vainilla. Pero eso es solo para los muy entendidos en el tema cafetero, ¿vale? El muy entendido en la materia. En el número dos tenemos el Kopi Luwak de Indonesia. Ha sido, un momentito, ha sido considerado el mejor café en grano del mundo. Y tiene toques de caramelo y chocolate. Si esos toques se os hacen muy sutiles, tres cucharaditas de azúcar lo arreglan, os lo aseguro. Pero esto es solo para los paladres más exquisitos, ¿vale? Y en el número uno tenemos el Kona de Hawái. A esto le mojas una gaveta, dinosaurus, y os digo que es un manjana. Y ya con leche de soja ni os cuento. Pero vamos, esto es solo para los muy, 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 muy entendidos en el tema cafetero. Pues nada, ahí tenéis mis tres Grains of the Year, ¿vale? Para la próxima os haré recomendaciones sobre cervezas. Que soy muy consciente del respeto que se le tiene al paladar sevillano sobre estos asuntos, ¿vale? Un saludito a todo el mundo, espero que lo estéis pasando muy bien y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Espero que no se haya notado mucho lo que sí. ¡Qué tal, verdad! ¡Hostia, menos mal que no tomo café! Tenemos que hacer, si esto lo repetimos otro año, tiene que ser solo vídeos de invitados e invitadas. Solo. O sea, sobramos fuertísimo, tío. Totalmente. Y no se ha notado nada, ¿eh? No se ha notado nada. Ha sido floles. No, no, el filtro ese, qué bien va, envidia. ¡Ostras! ¡Qué envidia le tengo! ¿Qué es lo que tienes tú? Tras este, vamos con el siguiente premio. Tenemos que ir chopeadito esto, que vamos a estar... Sí, sí, vamos. Vamos con el premio a mejor narrador o narradora de intros de videojuegos. Este lo va a votar el chat. Dentro vídeo. Dentro vídeo. Dentro vídeo. La señora de Dark Souls. La señora de Dark Souls. El que dice... Por supuesto, eSports. Os la sabéis hasta allá, ¿eh? Y finalmente, el narrador de Pokémon Stadium. ¡Cayó él mismo! Ahí tenéis la votación. ¡Paren en fuego, pertenecucio! 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 Y ahora sí que sí, tenemos otro premio invitado de una crack que todavía no conozco en persona y lo necesito ya. Igual, lo que te estás perdiendo. Ya, por eso. Venga, dentro vídeo, por favor. ¡Dentro vídeo! ¡Paren ricas, eh! Para nada lo he dicho, ¿para qué? ¡Merecen un pavo totalmente! ¡Qué ganas de una bebida! ¡Tome, entraba! ¡Ay, menos mal que está barata! ¡Joder! ¿Y esto solo por un euro? ¡Espetacular! ¡Dentro vídeo! ¡Ahí lo tenemos! ¡Hola, pazos! ¡Hola a todo el público que está viendo! La gala de hoy. Muchas gracias por dejarme entregar un premio un año más. Me hace mucha ilusión formar parte de este evento que reconoce todo lo que se ha hecho por la industria del videojuego a lo largo del presente año. La categoría en la que voy a entregar un premio es muy especial. Es quizás la categoría más importante de toda la gala de hoy. Sin duda, sin duda es la más importante de toda la gala de hoy. Porque sobre este concepto, sobre este elemento, se sustentan absolutamente todos los videojuegos que se han lanzado a lo largo de 2023. Sin esto no podríamos tener una industria del videojuego. Sería totalmente imposible. Estoy hablando, obviamente, sé que todos sabéis perfectamente de qué estoy hablando. Estoy hablando de los discos intervertebrales, concretamente los de la zona cervical. Los nominados son los discos intervertebrales C1-C2, C2-C3, C3-C4, C4-C5, C5-C6 y C6-C7. Y el ganador al mejor disco intervertebral del año 2023 es... Por supuesto, estaba cantadísimo C4-C5. ¡Bien! Ahí está, el clamante premio. Eso a mí me toca arreglar. Es que estaba clarísimo que nadie más se lo podía llevar. Muchísimas gracias a todos por hacer posible esta gala un año más. Y un abrazo de vuestra amiga Maya. ¡Gracias, Maya! ¡Grande, Maya! ¡Qué maza es! ¡Es la mejor! ¡Vamos tarde! ¡Ya me levanto! ¡Hostia, ahí, 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 para adelante! ¡Dale, dale! ¡Ole, guapo! ¡Me va! ¿Qué tono habrá? Vamos con premio a mejor disparo en los cojones. ¡Centro vídeo! Unity diciendo que va a cobrar 20 céntimos por instalación. OnlyFans quitando el contenido para mayores de 18 años. Bethesda queriendo cobrar por los mods. ¡Se lo mire para el tío! ¡Se lo mire igual! ¡No! ¡Uh! ¡Por eso hay que llevar siempre gorra! Y Wizards of the Coast queriendo quedarse todo Dungeons & Dragons. ¡Venga! Y este lo botáis aquí. ¡Venga! ¡Adelante! Así que... ¿Cuál ha sido el mejor disparo en los cojones? ¡Uy, va! ¡Está rápido, eh! ¡Mucho developer! ¡Hay mucho developer aquí, eh! ¡Cómo se nota, eh! ¡Hostia, gallo! No hace falta hacer recuento, ¿no? Pues el premio para Unity y su cagada de los 20 céntimos por instalación. ¡Fantástico, fantástico! Y ahora... Y ahora viene una cosa... Y ahora viene una cosa... ¡Momento, momento! Dime. Como profesionales que somos, tenemos que alargar esto un poquitito por razones. ¡Ah, por razones! Vale, pero entonces... Pero ¿pueden ser razones en las que yo suelte un código o no? ¡No! Vale. ¡Come, Flan! ¡Búscate otras! ¡Un gato conmigo! ¡Esto en Internet lo pecan! ¡No hagas eso! ¡No! ¡Desde mi punto de vista no hagas eso! ¡Yo ya no quiero que seas amigo de Flan ahora! ¡Normal! ¡Para lo que te va a durar vivo! ¡Flan, dile que te hable de Petit Sui! ¡Flan! Vale, ¿cuándo queréis? ¡No! ¿Ahora ya? Pues nada. ¿Ahora podemos tirar para adelante? ¡Venga, let's go! Pues... Vale, espérate que cambie el plano en estas cosas. Es que esto es importante. Esto es una cosa que os queríamos contar porque es bastante absurdo, ¿vale? Es bastante absurdo. Porque hasta ahora ha sido normalísimo todo. Es bastante más absurdo de todo lo que ha pasado hasta ahora y todo lo que va a pasar después, ¿vale? Lo que pasa es que no estamos en el plano. Claro, que veo a Henry Cavill tapando a Joffrey, así que... Tampoco te importa mucho. No. ¡Qué guapo es! Ya te digo. ¡Y lo de lleno que tiene! ¿Quién fue la capa? Te has quedado sin palomita. ¡No! ¿Cómo que... Y voy yo el todo el día aguantándolo, ¿eh? ¿Cómo? Ten dos, cometerás él. Él tiene más. Claro, por eso has ganado tú. Todo bien. ¿Qué está pasando con los planos, con las cámaras, con las cosas de las cosas? Tú tírales. Ah, que tiene para adelante. Bueno, es que me interesaría hasta que saliéramos en plano. ¡Es que se les ve la capa! ¡Ah, no! Y hace casi con las manos. No, en directo estamos en plano. ¿En directo estamos en plano? Vale, fantástico. Es lo que no sé. Vale. Que nosotros no lo vemos y ya está. Pues ya está. Fantástico, maravilloso. Resulta que nos hemos dado cuenta con el paso de los años que no somos igual, no tenemos los números más espectaculares, ¿vale? Pero resulta... Cállate. Déjame que estoy generando épica porque lo merece. Resulta que al final conocemos gente, que esa gente conoce gente, que esa gente conoce gente y quieras que no, pues con caerle bien a uno o a una, estamos a una llamada de Kevin Bacon, ¿vale? Es bastante loco y nos hemos dado cuenta de una forma muy tonta, ¿vale? Y estamos muy orgullosos de esto de Kevin ahora, es... ¿Ha venido Kevin Bacon? ¿Qué? ¿Ha venido Kevin Bacon? ¿Quieres dejar de cortarme que me está emocionando? Hostia puta, ¿qué has venido, tío? ¡No lo sé! Ojalá viniera Kevin Bacon, tienes razón, tienes razón. Toca aquí. La cosa es que nos hace mucha ilusión esto porque es muy absurdo y es muy estúpido y no nos hemos visto venir y dentro de vídeo, por favor. ¿No suena? ¿No suena? Ahora. ¿Qué? No, no. ¡Es mentira! ¡Venga! ¡Tarjeta roja! ¡Estás sacando la tarjeta roja! Vale, tarjeta roja. Ha dolido, ¿eh? Ha dolido. Vale, ahora desde el corazón. ¿Quién se lo ha creído? No va, en serio, poned el de la fecha ahora. ¿Sabíais a lo que veníais? ¿Qué toca ahora? ¡Toco yo, cabrón, cabrón, raro, resundes el corazón a todo y ahora me metes a mí aquí. Correcto. Espérate, que me he perdido. Buenísimas las palomitas a un euro para repetir, a dos euros. Bueno, tenemos el premio a mejor recogida de cable. Vale, ya que veníamos del premio de Carma 2, del disparo en los huevos, en los cojones, viene la recogida de cable. Y los nominados son, ¿sí? Los nominados son... No lo vais a esperar. ¡Unity! Diciendo que al final no. Que igual lo tienen que repensar un poquito. OnlyFans, recuperando el contenido, más 18. Seguro que nos esperáis el siguiente. Betesda, diciendo que igual no cobra por los mods. Y por supuestísimo, Wizard of the Coast. Ah, ya está, vale. Apagando fuego mientras se van al carajo. Pues bueno, pues ya está. Vale, así que en este caso es el chat el que va a votar. Unity, OnlyFans... Que podéis votar lo que queráis, ¿eh? O sea, si ponéis de acuerdo, votad ahí. Si queréis os doy unos colores. Está el verde, el verde, y el verde, y el verde. Vamos a ver cómo va. ¿Sabes lo que me apetece? ¿Qué te apetece? Un bocadillo de media barra de fued bien barato que hay en el bar del fondo. Un bocadillo de fued a... ¿cuánto es? Barato. ¿Barato? Las palomitas están buenas, pero tengo una aquí que me está dando por culo un montón fuerte. Sí, se me ha metido entre los dientes. Bueno, atención. Parece ser que en el chat también hay mucho programador que no le ha valido la excusita de recogida, pero yo creo que esto, sinceramente, este premio se lo va a llevar un tal Carlos. Porque ha sido el que más ha abusado del tema y se ha llevado un montón de cursos por la cara. Así que yo creo que se lo ha llevado un montón de cursos por la cara. Así que yo creo que se lo tiene que ir a Carlos, ¿no? Perfecto. Con su curso. Yo creo que sí. Si pagas la cena... Eh, me debes una, ¿eh? ¿Pero quién ha ganado? Carlos. Ah, vale. Perdón. Guay. Te voy a decir una cosa. Era tu premio, o sea... Por eso digo, es que el que más dinero ha sacado con esta mierda ha sido él. Por lo tanto... Mira que usted ríe, Elión. A ver, voy a ser sincero. Tiene un velero y quiero que me invite, ¿vale? Ya está, ya lo he dicho. Dicho esto, antes de pasar a lo siguiente, hacemos un código. Venga. ¿Os parece bien? Gente de realización, hacer un código en el canal de Rangu. Lanzamos, lanzamos códigos. Un código de extra live. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué no, qué no? A ver, si tenéis un... Si tenéis una comunicación directa con él, cojones, habla con él. Por lo visto, cuando lanzamos los primeros, han lanzado ya todos los códigos. Bueno. Un aplauso para la realización. ¡Nuevo Goti! ¡Nuevo Goti! ¡Qué bonitos! Es que, ¿sabes qué pasa? A los ojos, a los ojos, los tengo que mirar yo. Os animo a que os giréis y miréis las realizaciones allí arriba. Os recordamos que utilizáis los códigos de extra live, tenéis descuentos y acumuláis puntos en vuestras cuentas de extra live para cosas guays. Esto tenía que decirlo tres veces, pero... A ver, lo podemos decir tres veces igual, pero... No sé si nos estaban haciendo un corazón o si pedían McDonald's. Sí, sí. Lánzalos otra vez. Refrescalo, refrescalo. A ver, son 100 usos por código. Suéltalo, a ver si hay suerte. Sí, sí, dale. Claro. Tú suéltalo, a los ojos. Dicho esto... Mientras va soltando... No voy a mirar más hacia esa zona de ahí. Mientras van soltando los códigos, vamos con otro World Exclusive. ¿Otro World Exclusive? ¿World Premier? ¿World Premier? ¿Otro World Premier? ¿World Premier Exclusive? ¿World Premier Exclusive? ¿Vale? ¿World Premier Exclusive? Dentro vídeo. ¿Dentro World Premier Exclusive? ¿Dentro, por favor? O no, o no. Gracias. ¿World Premier? No se escucha, no se escucha. Pues me voy a pescar. No tiene barco. Es verdad. Me he reído con mi broma de mierda. Es que estaba muy bien. World Premier. Estaba muy bien. Vale. Pues después de este maravilloso World Premier, me toca mi goti personal. Ojo, estoy nervioso, ¿eh? Es verdad. Este, no lo habéis visto, lo ha visto Rangus. Es mi favorito de todo lo que ha pasado hasta ahora. Al menos les suban las expectativas, que después se van a decepcionar. El mejor. Este año han salido muchísimos, muchísimos juegos, pero una barbaridad de juegos. Y yo no he podido jugar a prácticamente ninguno de ellos. Así que este año mi goti yo se lo voy a dar a mi ingletadora telescópica Dexter de 2000 vatios y hoja de 255 milímetros. Tenemos la imagen, por favor. ¿Cómo? Tenemos la imagen. Ahí la tenéis. ¡Hotia! Ingleta. Pero es que... Eso es para la uña. No os hacéis una idea de lo buena que es. Ingleta muy bien. 45 grados para un lado, para el otro. Claro. Y me gusta tanto esta ingletadora que le quiero hacer publicidad. Así que he preparado un anuncio para convenceros de que la compréis. Qué maravilla. Dentro vídeo, por favor. ¿Pero sirve para cortarse la uña a los pies o cómo va? Mira si corta, que se ha cortado el fondo. Está ahí, Ingleta. ¡Hotia! ¡Hotia! Pero bueno. ¡Ojo! ¡Qué herramienta, macho! ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Testosterona pura! ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! No, 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 no. ¡Qué madre! ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Espectacular, espectacular. ¡Hostia! Esto es lo mejor que hemos hecho nunca. ¡Qué tontos somos, por favor! Normal que tenéis a ser condido, ¿eh, cabrón? ¡Estás buenísimo, tío! ¿Se puede pasar ese vídeo? Es posible que se culore la rabo, yo. Para uso y disfrute personal. Oye, ¿la marca se lo podemos enviar a la marca? Lo mismo te contratas. ¡Hostia! Eso es dinero, ¿eh? Dinero que se puede gastar. Sí, sí, sí. Esto hay que mandarlo a la marca. Que hay cerveza y... Eh, dicho esto... Con eso te dan seguro que un euro. Vale. Que te da papalomitas. ¡Dadle caña! Me he gestionado. Y es por... ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es espectacular! ¡Bravo! ¡Qué buenos son! Joder, da hasta rabia Es que es un buen chumurísimo Sí, verdad Un momento, Rango, puede que me haga pipí Me acaban de decir por realización Que vayamos picaditos Que son las diez No, no, pero que no pinta nada aquí este ¿Tiene la llave? No La tiene, la tiene Doc ¿Tú tienes la llave? Ay, Jesús, te digo, la señora de fuera me va a enfadar Ha dicho que como no la devolvamos Estamos aquí liadas Ahora no, me ha amenazado, me ha dicho, si no la devuelves hoy vas a tener que venir mañana por la mañana Y he pensado, corta esto, que va a sonar el chorro A ver, chorro Adelante Bien Ahora, antes de que se empiece a oír lo que no se debe oír Ojalá se escuche Nos toca el premio al mejor juego Que incluye a Pazos ¿Ah? Este lo vota el chat Dentro vídeo ¡Oh! ¡Hostia! Pues sí ¡Ay, coño! ¡Ese! Psychonauts 2 ¡Sí, de gracia porque es cierto! ¡Mail mode! Resident Evil 4 Resident Evil 4 Yo también tengo una fedora Te pagan los derechos de imagen ¡Ja, ja, no! ¡Nadie! ¡Jamás! Adelante, chat Venga, adelante Sin miedo Estoy tan al centro que mire para donde mire Me duele el cuello ¿Lo tienes ahí? Ya está, está en la votación respuesta Yo no me voy a levantar ¿Tú sabes lo que me duele en los pies después de subir este sofá? Está ganando mil moles, está ganando, eh Si quisiese estar levantado No habría subido este sofá hasta aquí Yo me voy a quedar Yo, 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 yo lo daba por Sí, sí Estaba mil moles ganando muy fuerte, eh Cuando quieras, rango Te da guay Venga, cuando tú quieras El ganador es ¡Mail Mould! Ahí está, bravo ¿Estás orgulloso, Pato? Estoy muy orgulloso de ser un tazo Siguiente categoría No, todavía no ¿Cómo que no? Ahora tenemos un invitado más ¿Qué tiene invitada? ¿Qué tenemos? ¿Una invitada? ¿Una invitada? Dentro vídeo Bueno, me han pedido que diga mi goti de este año Pero es que realmente estoy impugnada Decisa, no sé cuál decir Hay tantos juegos buenos Y claro, una ya no sabe a qué dedicar su tiempo Creo que hay algunos que he jugado más que otros Pero no sabía decir Ay, indecisa estoy Quizás Baldur's Gate 3 El juego al que le he dedicado casi 300 horas de mi vida Nunca importó tan poco tener un gusano dentro de tu cerebro La misión principal es algo que ya harás con el tiempo Pero mientras Quiero verlo todo Es un juego tan completo y rejugable Te ofrece peleas con estrategia Poder elegir la dificultad Y una buena historia Personajes increíbles Y Will Mucha variedad de misión La posibilidad de amar a todo el mundo O quedarte muy solo por amar a todos Alguien no nos entiende Hay tantas posibilidades y finales distintos Que ahora que he terminado esta joya Solo me queda rejugarlo Pero esta vez con mi verdadero ser Y esta rival Esta rivalita también es genial Vamos Rebeca Qué magia de las pesetas Qué bonito Hola a las personas Un aplauso que nos va a gustar Hola Hostia Vamos 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 Un premio a la mejor ficha de Tetris Vamos Todos sabemos cual es La T La L La L Esa no es Qué cojones El cuadrado El cuadrado estaba también La I Estuve leyendo La I se hace derrogar Ahí llega Ahí llega La S Y por supuesto Está apretada esta Kim ¿Quién la vota esta? Esta no me la vi venir Así que Ya podéis votar aquí Qué buena temporada Ha tenido Kim este año Gana Kim Es que donde esté Kim Claro La L venía potente Pero Kim este año Estaba fuerte Este amigo Sí Bueno pues nada Kim el ganador indiscutible Después de perder el último año Se puso las pilas Después de haber perdido el año pasado Kim el ganador indiscutible De premio a mejor ficha de Tetris También el año pasado lo hizo bien Y ahora tenemos Os lo hemos dicho Y os pensáis que la coña Un nuevo invitado Vamos Dentro vídeo Too much Too many people Muy rápido Me ha partido mucho conmigo mismo Aprovechar este momento Para decir alguna tontería Pero como lo hice el año pasado Y asumo que Alguien del resto de participantes Lo va a hacer Me lo ahorro Juego del año Baldur Gate 3 Mejor juego de Kart De este año Baldur Gate 3 Mejor adaptación De una película de Disney Baldur Gate 3 Mejor DLC del COD Baldur Gate 3 Mejor microtransacción De Diablo 4 De 69,95 euros Baldur Gate 3 Alejandro No me gustan los RPGs No te he preguntado Una puta mierda Juega al Baldur Gate No me gusta leer Me da igual Juega al Baldur Gate Es el mejor juego del año Con diferencia En un año Me han salido juegazos Y juegazos Y juegazos Estamos viendo los juegos Post-Covid Ahora toda esa avalancha Esa rueda Nos ha caído este año encima Espectacular Año para los videojuegos Pero la virgen santísima Baldur Gate No es el juego del año Es un juego de esos Que hacen década Así que jueguenlo Follen osos Que se puede Entre otras muchas cosas Y nada más Baldur Gate 3 Ahora toca un premio Muy relevante Para la industria De los videojuegos Que es El mejor Sin Del equipo Punjat Del trofeo Siet Mustac Ali De cricket Dentro video Arjip Sing Baltex Sing Por eso vamos tarde Jacinder Sing Es una camiseta Es una camiseta Efectivamente Ahí nos tenéis Este es un premio Que vota el chat Lo siento No teníamos suficientes Cartulinas de colores Os faltaban cartulinas Sí, sí, no Ánimo, ánimo Que nadie le diga que no O sea, por ello Sí, sí, sí Mis favoritos Aunque nosotros deberíamos ser Serían Deberíamos ser imparciales Es Ramandip Sing Claro Porque está Ramandip Sing Y dijo Yo voy a ser más Y le añadí un Ra adelante Claro Es Ramandip Pero el más profundo Siempre va a ser Asdip Si ya lo Parece que ya lo tenemos Bastante decidido Que es el señor camiseta Jacinder Espera, que lo intento otra vez Pero Enoch ¿Quién ha ganado? El ganador Del premio Al mejor Sing Del equipo Kunjad Del trofeo Siet Mustakali de Cricket Es Jacinder Y ahora ¿Qué tan him? Uh, este Este me hace ilusión Tenemos un World Premiere World Premiere Dentro vídeo, por favor Este no lo ha visto ni el Tato Este no lo ha visto nadie Sube tú a darle, imbécil No tienen trabajo Yo le he dejado a ella Jajaja Ooooooooh Ooooooh 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 force a ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Qué bonito ha sido esto! ¡Es mentira! No, no, no Es mentira Es mentira, es mentira A ver, cuento que con las brotitas Cuando salga el early Os ponéis a comprarlo a muerte Igual se lo piensan Igual podríamos hacer una especie de stretch goal Igual si vais a ir a comprar 5 bocadas Pétate a patos A ver, hecho ya estás Pues apalante Esta que maravilla ¿Qué es el premio de consolación? ¿Eso se va con segundas? Premio a persona que más ha aportado a la industria Dentro vídeo Amy Henning Satoru Iwata Bomi Kotick Eh, hemos dicho que lo que aportara fuera bueno Podía ser la mierda, ¿sabes? Pero hay mucho aportado Yoko Shimomura Dígase David Pedro Eustache El de la flauta De lo que me aburra Y esto lo vota el chat Dejalo que voten el color que quieran Claro, el verde El verde menos El más verde El otro verde Con el que quieran Hostia ¿Para qué sacas el rojo? Porque es libre Tiene situación de vivir Claro, estamos acercando A la recta final ¿Quién está ganando por aquí? ¿Qué tenemos por ahí? Está ganando Hostia ¿Satoru Iwata Está a la par con Pedro Eustache? No esperaba menos Me parto los huevos No esperaba menos Ay, iba a ser una broma muy cruel ahora mismo No la voy a hacer No No la voy a hacer Bueno Yo Córtalo de golpe Y lo que salga Pedro Eustache Por el A también Gana ¿Qué nos toca ahora? Hostia, menos mal que eso no ha entrado Porque era dura No, no Y ojo La de antes era peor Pero me la he callado ¿Qué toca ahora? Pues otro World Premiere ¿Otro World Premiere? ¿Cómo? Pero esto no es un montón de World Premiere ¿Otro World Premiere? Adelante Para eso vienen aquí, para las noticias Adelante, adelante No privilegiados World Premiere Agri Agri ¡Gabrón! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Está malo día a mí! ¡Ay! 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 Bueno, y como tenemos que ir picadito... ¡Oh, oh, oh! Hostia, hostia, hostia ¿Pero esto qué es? ¿Pero cuatro, para qué es? Ya sin pedirlo Porque son dos partidos para mí, niño Pero... ¡Jajajajaja! Todo lo tuyo, todo lo tuyo ¡Gracias! ¡Oh! ¡Hija de puta! Me lo he comido... Me ha hecho así ¡Jajajajaja! Muchas gracias Esto ha pasado bien un poco, eh Yo... Es importante mantener un nivel de borracheras Me ha dado con el borde que corta, eh No, el borde que no corta Bueno, quiero... ¡Cállate, Pazo! Ya está, que ya es muy importante, sí, que lo sabemos. Pero. Lo estoy. Ha salido en un juego de Farland que todavía no ha salido y eres romanceable y te empotraba. Te digo una cosa, he salido en muchos juegos, pero que me revienten bien en ninguno. Bueno, pues. ¿Qué? Y yo una tarde es una tarde. Lo que pase con ese topo debajo de la tierra no lo sabemos. Correcto. Bueno, yo quiero hablar de mi goti, ¿vale? Lo que pasa es que le di muchas vueltas y demás. Hubiera dado mi goti a las toallitas de bebés, que son una maravilla. Siempre se usan antes las toallitas y luego el papel para secar. Todo el que diga lo contrario no se merece vivir. Y, bueno, dándole vueltas he pensado que lo mejor es que otra persona, que en este caso es mi madre, pues diga el goti por mí. Así que, por favor, dentro vídeo. Dentro vídeo. Hola a todos, a todas, a todes. Bueno, tengo que decir cuál es el goti que le gusta a mi hijo. Realmente, ¿qué es un goti? No tengo ni idea. Yo lo que realmente vengo aquí y quiero aprovechar es para decirle a una persona que tenéis ahí, entre vosotros, Pazos, mírame a los ojos. Págame los 50 euros que me debes hace tres años. Y tú no me lo voy a tener ni por ti. No, aprovecha que te tengo un café de macarrones y suje de lentejas. Pásate por casa, mi amor. Mamá, me pasaré por casa para las lentejas, pero Pazos, 50 pavos a mi madre, que le dé PCC hace tres años. Yo no tengo ese nivel de dinero, ¿eh? Yo no tengo. Lo ha dicho ella. Bueno, y darse esa idea. A ti te lo voy a dar. Se lo daré a ella. Hostia, que me persigue hasta en Barcelona, tú. Mira que la vi en Las Arte que iba asomando por la esquina, la tía. Tengo que decir que eso le honra pazo. Es que en Las Arte, cuando me iba a casar, le dio los 50 euros. Pero claro, llegué yo y dije, mamá, ¿qué haces? Te envuelvele los 50 euros. No, no, se los quedaba, se los quedaba. Se los quedaba. Se los quedaba. Bien hecho. Ya, bueno. Pues eso ha sido mi goti. Mucho dorito, lo digo yo. Lo mismo. ¡Está live! ¡Extra live! ¡Extra live! ¿Ha dicho extra live? ¿Cuándo han terminado dicho extra live? ¡Extra live! ¡Extra live! ¡Chan, chan, chan! Muchos videojuegos, súper guay. Cada compra, como las puntas. ¡Pam, pam, pam, pam! Para nada nos patrocina. Esto lo hacemos porque queremos. Si no fuera porque están ahí, igual estamos todos en la mierda. Para sorpresa de nadie, yo no me voy a levantar. Aún coge, una vez. Una sola vez. Cuando me vaya. Qué vivo es, ¿eh? Respect. Ahora tenemos el premio a la mejor mecánica de ataque. Y lo vais a votar vosotros. ¡Olé! ¡Olé! ¡Rangu pro democracia! Votad al Rangu. Dentro vídeo. O comprar palomitas, para no un pavo. ¡Matar cosas, coger el culo! Así hago yo la mayoría de cosas en los juegos, la verdad. ¿Tienes una ardilla? ¡Lanzamiento de ardillas muestras! ¿Cómo se llamaba la ardilla? Eh, no me acuerdo. ¡Ah! ¿Toby? Eso fue brutal, tío. Hacer armas con golin y heces. Meterle cohetes a un colo. El Skull Island, que es un ataque. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hostia, que se muere. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que yo ese tráiler lo vi, es brutal, tío. ¿Qué es lo que tienes? Ahora votado en base al color. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hay de todo, hay de todo. Está repartidito, ¿eh? Hemos perdido la botasado. Este lado está dando naranja. Complicado, ¿eh? Sí, sí, sí. Necesitamos la botasado. Yo diría que está ganando el azul, pero ahí está ganando el naranja. Pero ahí está bastante naranja. A lo mejor ganó el naranja, ¿eh? A lo mejor ha ganado el naranja, a mí es lo que te digo. Pero si no sabe ni lo que están votando, se ha ido de la pantalla. La gente no recuerda. Es como en las autonómicas. ¡Ja, ja, ja! También es verdad. Yo estoy viendo mucho azul. Claro, es que tengo la cámara de atrás. Mucho azul. Estoy viendo más azul que... Bueno, es que ahora parece que se ha animado a votar alguno que antes no. No, que vosotros sois el problema. Los que no vais a votar porque decís... ¿Podemos ver el cartel o no? Ya da igual. Si os lo sabéis, decíndoos quién ganó. Es que no vemos el cartel que están votando. Chachi que no... ¿Puede ser por voz? Me da que va a ser la ardilla. ¿Va a ser la ardilla? Va a ser la ardilla. Es que esa ardilla mató muchas cosas. ¡La ardilla! ¡Bien! Muerte por ardilla. Muerte por ardilla, muerta. La seguimos teniendo. Tenemos un jugador otro día. Era el lanzamiento de ardilla muerta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero había un cartel... Y ahora tenemos... No te lo vas a creer. Otro premio de invitado. Dentro de vídeo. Aquí son todos. Casi. Hola, gamers y personas. ¿Qué tal? Aquí José Ju. Si no me conocéis, da igual. Esta camiseta debería actuar como un poquito de pedigree gamer para sentarme como experto en la industria. Y como experto en la industria os quiero recordar la existencia de una moda durante el año pasado que nunca iba a dejar de ser moda, ¿vale? No va a parar en ningún momento. Que son los videojuegos con NFTs. ¿Recordáis cómo el año pasado los videojuegos con NFTs iban a ser el futuro del medio? Bueno, pues ya estamos en el futuro. El futuro es ahora, porque es el futuro del pasado. Así que estamos en el presente. Y el futuro del presente... ¿Ah? Es el futuro. O como lo quiero llamar. NFTs. Así que hoy quiero preguntaros. ¿Cuál ha sido vuestro juego favorito con NFTs de 2023? Y sé que va a ser una cuestión sumamente difícil. Porque todos conocemos muchos juegos. Que no han sido desastres. Y que tienen NFTs de por medio. Así que voy a invocar vuestra gigantesca sabiduría sobre esta clase de títulos. Y si sois capaces de decirme un juego al menos, guay. Y si queréis darle un premio a uno, mejor aún. Lo dejo en vuestras manos. ¡Chao! A ver... ¡Joséjo! ¡Amigo, ha pillado! Yo tengo uno. ¿Sí? Yo tengo uno también. El cupón de la ONCE cuenta como NFT. Hay un momento en CON que salta un JPEG. Eso es NFT. Y ese es el mejor NFT del año. ¡Ya lo tenemos, gente! Yo lo pagaría. Yo lo pagaría. Es que además sale... Yo creo que si lo miras, se ve la foto y los dedos del velociraptor de atrás moviendo la foto para adelante. Estoy convencido. Eso es blockchain de toda la vida. Pero vamos muy tarde. Yo te voy a leer, sí. Venga, adelante. Vale. Le apareció una jelipolilla. Pues ya que no se puede más. Premio al mejor juego que por primera vez en vuestra vida habéis pensado. Por Dios, que ese retrase que no me da tiempo a todo. ¡Dentro vídeo! Yo diría que ese. ¡Valnus Gate 3! ¡Valnus Gate 3! ¿Por qué me bendiga este día? ¡Valnus Gate 3! ¡Valnus Gate 3! Starfleet Y ese Kickstarter en el que participaste hace cuatro años no ha salido aún Pero tampoco te acuerdas de cuánta pasta ni dónde la metiste ¿Pero y este ataque? Yo soy un mandado Y este es una categoría para el chat ¿Pero que el Growin ese ha salido o no? Salió, salió De hecho tendría que aprovechar ¡Sí! ¡Los tienen ahí! ¡Ojo que lo traen para que yo se lo firme! Pues yo quiero aprovechar ese momento para pedirle a Juan, a Lucía, a Miguel A Miguel, pero otro Miguel distinto A Jaime, por favor, responded al correo que tengo vuestros juegos en casa Y podemos cortar la votación Evidentemente ese partido va para el Kickstarter que participaste Esa idea estaba, pero no me dijiste que le ibas a meter Y me ha hecho mucha ilusión ¿Qué votan? ¿Qué votan? Básico Venga, vamos ¿Ya está? Pues ya ha ganado ese quiz antes de que te has olvidado Ya ha ganado, pero se ha hecho la votación Claro Ah, correcto Pues ahora tenemos Porque ahora tenemos No te lo vas a creer tampoco Un premio de invitada Dentro vídeo Tú siéntate ahí y ahora te lo explico Como tú quieras, mamá ¿Cómo me ves más guapa? Como tú quieras Madre, que luego me van a criticar Yo no te veo guapa nunca, eres mi madre No No Tía, 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 tía Como las palmas Sí, no sé. Sabes, cambia las pilas, por favor Yo creo que se lo doy al juego de par style Jugaba al pari Cuando acababa No había grabación hace 250 años cuando era joven al salón recreativo y echábamos monedas para jugar al palomio hasta que ya el papa se compró la play y compró el juego y eso ya era lo que faltaban horas para jugar al palomio me gustaba tanto 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 que empezaba con las quitas que te daban creo en los recuerdos empezaba desde el principio y me lo pasaba hasta el final para mí genial espectacular y te damos a parodios con trepidas no es fácil vamos tu madre es no gita experta que arte tiene mi madre que ilusión la ha hecho no sé si le daba miedo electrocutarse o si estaba muy emocionada pero me encanta un poquito de cada me levanto porque me lo ha dicho paso de verdad me toca a mí atención que viene otro premio al mejor juego español que no lo ves digo que lo ves la cerveza perdón premio al mejor juego español que lo ves y dices pero como es español esto dentro pasa a veces laica ajez throw blood o tía la cerveza se se acabó ya para ti se acabó the cosmic wheel sisterhood Juegazo también aplaudan 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 si quieren aplaudir ahí está podéis aplaudir france versus frames france 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 patatas france versus france Mica and the witch on the mountain otro juegazo este sí que es cierto que no lo esperaba ugly yo sí que ahí dije como juego español es espectacular buenísimo song of nunu cataclismo y como no juego que acaba de salir hace muy poquito y que paso tiene un vídeo que buenísimo que no he visto american arcadia en este caso lo siento pero vota al chat el siguiente es vuestro el siguiente es vuestro el siguiente es vuestro el siguiente es vuestro así que chat ya podéis empezar a votar cuál es el juego español que es español y dices cómo que es español es que es complicado eh o sea es que hay juegazos creo que he jugado ninguno pero son juegazos eh no no qué ocurre qué ocurre dónde va ese dónde vas corta corta gracias muy bien me gusta no corta 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 corte usted gracias ahora dejadlo cortado ahora es cuando digo que el premio es para la madre de Erick a ver perdona en realización en realización en realización en realización una pregunta aleatoria realización ha sido culpa del de en medio ¿verdad? lo sé luego hablaré con el de en medio el de en medio a lo mejor no está el año que viene eh lo que no estará desde luego es en medio pon otra puta mierda pon otra puta mierda ¿podéis cerrar los ojos un momento? no puedo detenerlo tendría que levantarme como suba te reviento eh te juro por mi vida tú no a la derecha tú tú perfecta perfecta eres la mejor es espectacular lo que has montado con el tiempo que hemos tenido te queremos a ti te reviento eh a ver tened en cuenta que esta es la parte que había preparado él tu pareja se está riendo subimos los dos y te reventamos ya me encanta tu corbata tío he notado algo en la parte de abajo bueno te has llevado mira a ver si la performance se te vaya un poquito de las manos pare es que me enfadad realización no pasa nada se coloca Ernesto no pasa nada estamos todos bien ¿qué haces? eh se suponía que era el chat uno más que sube ahora no sabemos que está pasando con el chat si han votado era espectacular si da igual esto no pasa cuando vota el público eh sí 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 Ojeto, que ha ganado con un 27,7. Friends vs. Friends. Viene genial para que tu colega, el manco, se enfade. A mí, ojo, yo lo dije, ¿eh? Yo ya pienso mal. Nada, y ahora, Pazos, por favor, me gustaría que lo que te han reventado lo puedas enseñar otra vez. Por supuesto. Gracias. Por supuesto, no se nota nada. Premio a mejor juego que es español, y que sí, que ya sabemos que es español, que nos ha quedado claro, que lo hemos entendido de verdad, que sí, que estamos orgullosos, pero que sí, que es español. O sea, es buenísimo, y español, muy de aquí. O sea, es el mejor juego español de España sobre cosas españolas de España. Maravilloso, joder, que español. Es súper, súper español. Y no lo diría, pero que sí, que sí, que es español, español. Lo votáis vosotros. ¡Bien! Blafemus 1, estudio ubicado en Sevilla. Blafemus 2, estudio ubicado en Sevilla. El documental de Blafemus 1, grabado y editado en Sevilla. Rojo. El documental de Blafemus 2, grabado en Sevilla, pero editado en Inglaterra por el publisher, aunque editado así, muy en español, ¿sabes? Y mucho albada, mucho malo. Puede votar. Cuidado con la cerveza, paso. Mucho naranja. ¡Hostia, se van a rojo, eh! ¡Se van a rojo, eh! ¡Se van a rojo! ¡Es Blafemus 1, rojo! ¡Que es el rojo del color! Naranja, el rojo, naranja y el rojo, o sea, rojo, el nombre, o sea, naranja, o sea… Aquí os habéis venido a las tarjetitas, ¿eh? ¿Tú cómo diferencias el rojo del naranja si no veo un carajo aquí? El rojo es Blafemus 1. ¡Ha salido el naranja! Y el naranja… Es el rojo, pero eso como hacen los test de coeficiente intelectual. ¿Los qué? Los test de coeficiente intelectual. Lo que está saliendo en la pantalla es una fantasía, ¿eh? Los test de coeficiente intelectual te ponen el rojo con el naranja… ¿Qué? Bueno, si estos podían votar cuando votaba el chat, el chat puede votar cuando votan estos. Bueno, claro, que voten que era… Total, que el ganador, dame un segundo. Lo que más ha salido aquí es naranja, que es rojo. ¿Pero es naranja o es rojo? Al premio, mejor juego español y que sí, que ya sabemos que es español, que nos ha quedado claro, que lo hemos entendido de verdad, que sí, que estamos orgullosos de eso. Pero que sí, que es español, hemos dicho, oye, español, muy de aquí, es el mejor juego español de España sobre cosas españolas de España. ¿Quién ha sido? Maravilloso, joe, que sí, es español, español. Rojo. ¡Bien! Y dicho esto, tía, mi goto y personal. ¡Oh! De este año, entra directamente lo que hay. De este año, como migoti, 2023. Ya verás, dejanos voy acojonado. ¿Viste que cuando votó el público no pasó nada? ¿Qué público? Cuando votó el público no… Se acopla. No, 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 el problema está arriba. El problema está arriba. Va a salir… Se está vengando. Mi goto y de 2023. Dani se está vengando porque la has tratado mal. Es que es normal. Es, este año es… ¿Qué está pasando? Que necesitas… ¿Quieres acariciar a Flan? ¿Qué está pasando? ¿Jurasis Park? Te dejo una sola. O sea… ¿Cómo, cómo? Está… Joder. Es que las señas esas… Yo creo que es… No. Película. El otro. Salvar al soldado Ryan. A ver. Migoti, 2023. Espérate, espérate. Que es que tienen dos vídeos. No, no tienen dos vídeos. Tienen una cosa y un vídeo. Pero claro, ¿por qué no vamos a explicarlo en directo delante de todo el mundo? Antes de verlo. El uno. Que se le deshace el… Esto no le pasa a Jeffrey. Marathon Bank. El uno, el uno, gracias. El uno, el uno, el uno. No, no, el uno, el uno. Hay dos, el uno. Si miras que hay dos, vale. El dos hay movimiento. En el uno, no. El uno, el dos, no. El uno. Migoti personal de 2023. Ojalá salga mal, por favor. Es este plano en concreto de RRR. Gracias. Que es algo espectacular. Espectacular. ¿Cómo se llama la canción de la peli? ¿A quién se acuerda del nombre? Nacho, Nacho. Nacho, Nacho. Espectacular. Tienes que verla. Es increíble. Y este plano en concreto es lo mejor que me ha ocurrido a mí en la vida. Pero no lo vais a creer. Hay otra cosa. No habrá otro vídeo, Pazos, ¿verdad? Qué sorpresa. Por favor. No lo habría dicho nunca. No se lo vais a creer. Porque en realidad, Migoti 2023, hazlo suave, que no se den cuenta. Es... El frame concreto. Si se viera algo, sería la polla. No tan suave. El juego que jugabas de pequeño cuando ibas en coche, que te perseguía un tío imaginario. Muy bueno. Te dejo acariciar a Flan 2B. Gracias. Esto no te lo trataron de pequeño, ¿verdad, Pazos? Gallinas. Yo me imagino lo que quiero. Estoy en el coche de mis padres, ¿sabes? Yo a veces imaginaba a Sonic. Hostia, mira el estrés que he pasado todo el día. El de en medio me lo está dando ahora, ¿eh? Mira cómo hace que no va con él la cosa que está bebiendo. ¿Me están moviendo las llaves? Que bebas. Que te tomes la pastilla, abuelo. ¿Es eso? La puedes quitar ya, ¿eh? Ya está, ya hemos terminado. ¡Gotasco, Rangu! Es posible, un momento, ¿es posible que tu goti sea lo peor de la noche? Ya era malo. Gracias, realización, por acabar de hundirse. ¿Sabéis que una de las cámaras la apretamos con una de mis llaves? ¿Por qué no teníamos destornillador? Era un dato muy importante que teníamos que comentar para que fuese rápida la gala. Prefiero que vaya divertido. Dicho esto... ¿Ha habido algún plano de esa cámara? Sí. Vale. Igual no, ¿eh? No lo sé. Lo he inventado. ¡Bravo! ¡Qué buenos que son! ¿Qué queda? Dime. Venga, me di. ¿Qué queda? Apaña. Arrasca por bubería. Pues queda ya poquito. ¿Queda la recta final? Estamos acabando. ¿Y la recta final final? Lo juramos. Gente del teatro, ya acabamos. Solo vamos 45 minutos tarde. 45 minutos tarde. Pues ahora toca lo que os hemos anunciado al principio, que ya no os acordaréis, que son sorteitos. ¡Ole! Sorteos muy índicos. Sorteitos para vosotros. Sorteitos para el chat. ¿Hacemos el físico? Venga, más de un físico para esta gente, que se lo merece. Si miráis en vuestros sobres, encontraréis unos papelitos. Porque hablo en murciano, porque me apetece. Pero son murcianos, es medio mal. Nos metimos nosotros uno a uno, así que es muy posible que Erick se haya equivocado y veáis dos o ninguno. Ahí tenéis unos papelitos que te valen para pedirte una bebida y hay un número. Muy bien, esos números están similarmente igual puestos. ¿En dónde? En esa urna. ¡Ojo! ¡Ole! Muchas gracias. Un aplauso para la urna. Marina de Stralight. Cuidado, no te mates con el atavoz. Por favor. No se mate usted. Ella misma. ¿Están mal puestas estas escaleras? ¿Tenemos el micro? No hace falta. No hace falta, vale. Ella va a sacar un numerito de aquí. ¿Qué pasa? Cosas. Vale, cosas. Un numerito de aquí. Estas se tienen que levantar. No quiero hablar porque no lo merecéis. No, no, no. Es que se asusta. A mí me han dicho por el pinganillo que traiga. Es que, claro, algo... El Geoffrey este es muy pesado. El único que se ha salvado es ese. Mira, va a sacar un numerito de aquí. Ja, 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 ja. ¿Qué pasa? No me he enterado. Pero no me estoy enterando de muchas cosas hoy. Ah, que lo has tirado. Mira, va a sacar un número de aquí. Ese número, ¿qué premio lleva? ¿Lo quieres decir tú o quieres que lo diga yo? Llevo una Xbox Series X. ¡Ojo! Para vosaltres, ¿eh? Para vosaltres. Para el guanyetó, guanyetora. De parte de esta live, una Series X. Escolta que te diu, ¿eh? Que es más... No sé qué. Van a entrar los mosos a buscarnos. ¿Cómo sacamos el número? Esto es el físico de aquí. Todos tenéis un numerito. Todos tenéis... Vale. ¿Cómo sacamos eso de ahí? Oye, yo puedo jugar, que no la tengo. ¿Podemos hacer un redoble de tambores o algo así? Hostia, vamos... ¡Oh! Pero que lo haga la guitarra. Es que tenemos banda. Hay que aprovecharla. Estrada, ¿eh? ¿Tocándo es algo? Tú misma, tú misma. Una mano inocente. ¿Mano inocente? Ah, yo, yo, yo. Yo soy súper inocente. Tú no has sido inocente en tu puta vida. Tira para atrás. Rangu. Déjame. Hombre, yo creo que tendría que... ¿Qué, Rangu? Tendría que elegirlo Rangu. ¡Levántate, Rangu! No, 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 que se levante. No, 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 no. Ponle la urna ahí. Ponle la urna ahí que se levante. Levántate. ¡Vamos, Rangu! Es un premio para ellos. Que han venido a verte. ¡Vamooos! ¡Ole! Métele un poquito de... Es un número, ¿no? Tenéis un número cada uno. El 65. Casi saco el 69. El 65. El 65. ¡Ole! Allí está. ¡Vamos, Rangu! Serás idiota. ¡Vamos! Es atrás, es atrás. El 65. Ha pegado un grito y se ha equivocado. ¡No! ¡No es esto! Una X por aquí. Con cuidado, por favor. No te nos mates. No te hagas daño, no te hagas daño. Está esto para una de más. Vamos a verificar el número. A ver, hay un 6 y hay un 5. Creo que sí. ¿En qué orden? ¡Fantástico! Pasa por aquí. Oye, muchas felicidades. Gracias por haber venido. Gracias por haber venido. Te haré esta live. Ahora lo habláis entre vosotras y os lo organizáis. Muchísimas gracias. A vosotros. ¿Qué nos queda? ¿No quieres decir nada? ¿No quieres hacer unas palabras? ¿No quieres decir, yo qué sé, palabras guays? Después de ver esto, no queda vergüenza. Seguro que si tenéis sed, aunque dan cerveza. ¡Vámonos! ¡Que amas! ¡Que amas! ¡Que amas! ¡Vámonos a la vez! ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular! Y ahora nos toca el sorteo online. Cuidado con la cerveza, no tiremos más. No te preocupes. ¿Cuál es el sorteo online? Bueno, es que vamos, repito. ¿Y cómo se va a realizar? ¿Por qué no lo sé? El sorteo online se va a realizar de una manera que tengo clarísima. De una manera muy concreta, ¿no? Lo único que sé del sorteo online es que la banda puede ir tocando mientras esperamos. ¡Se ha caído la hierba! ¡Ya no podemos tocar hierba! ¡Somos como estos! No te preocupes que estás en Barcelona. Hierba no te va a faltar. No te preocupes. ¿Lo tenemos claro en realización o me acerco? ¡Ha sonado amenaza! ¿Por qué lo es? Porque hay un sorteo online que se va a hacer en chat. Que va a ser una... ¡Pam! Para la gente del chat, en el canal de Erick. Yo no quiero asustar, pero me han dicho, no sabemos nada de esto. ¿Y qué no sabéis? ¿Y qué habéis hablado? ¡Bailad, chicos, bailad! ¿Sorteo físico? ¿Has hecho mejor que coja un link? Correcto. ¿Cómo? Como no tenemos herramienta, que Ana elija a alguien al azar. ¡Enfocada, ese tío! ¡Qué ha sido grave este hombre, por favor, que lo ha estado haciendo todo! ¡Ey, está, ahí está! ¡Ay! Bueno, a ver... ¡Pam, pam, pam! Estamos viendo cómo ha entrado el sorteo. Vale, a ver... ¡Tiempo muerto! No tenemos el sistema montado, pero yo propongo que Ana, que es maravillosa, elija a alguien de forma aleatoria y le damos el premio. ¡Venga! ¡Elígeme a mí! Tiene que ser, tiene que ser España. Un segundo, Ana, que me voy a meter en el directo de Erick. Tiene que ser, por supuesto, gente que sea solamente de España. Le enviáis un susurro y que os lo confirme. Yo de aquí pido perdón hasta el live. Disculpad. Tomaos todo el tiempo que necesitáis. También podéis volver a soltar las claves del principio, porque seguro son 100 usos por cada una. Esta es una oportunidad magnífica de ir a pedir un nestío o algo por allí. ¿Spit has dicho? ¡Nestío! ¡Ah, nestío! Perdón, voy ya demasiado pasado y, no. Que si lo hay, que lo pidas. Palomitas, cerveza, bebidas, bocadillos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Hola, David. Porque yo me quiero ir a dormir. ¡Hostia! Pero bueno. Se van a leer Andreu, eh. Se ha colado. Se ha colado el tío. Bueno, a ver, esto ya se está alargando demasiado, la gente se está aburriendo. Yo creo que podíamos... ¿Qué es en tu canal, Erick? Erick, está escuchando voces. Espérate, espérate. Están pasando cosas. Están pasando cosas. ¿Están chiquen, no? Pregunta. Pregunta primero. Y pues estaba nervioso por si hacías algo mal. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No es mal que la gala va como la serie. ¿Tenía manera que estarla ahí esperando? Sí, es que todavía te puede manejar, ¿eh? Menos mal que esta canción no se acaba nunca. Pero me está dando como muchas ganas de jugar a la Wii. Tenemos ganador. ¿Tenemos ganador? ¿Cómo lo han hecho? Tenemos ganador. ¡Eso no importa! Tenemos ganador. Ha elegido Ana. Vale, el ganador de la Xbox Series X de Stralife, que aparte de organizar toda esta historia que no se ha llevado, que si no hubiéramos podido, os regala consolas, no sé quién ha hablado, pero estoy hablando yo. El ganador es Ciruelo 24. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ciruelo 24! Señor. Soy feliz de lo mismo. Otro nombre no lo hubiese querido. Vale. Ahora el tema es... ¿Cómo contactamos con Ciruelo? ¡Aquí! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡Vaya congo! ¡Nos estás viendo al mismo tiempo que estás aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! Espera, espera. ¡Eh! Junten puños. Venga. ¿Queremos verte el Ciruelo? De momento los puños. ¿Ha dicho Ciruelo qué? ¿24? Es demasiado eso. A tu ritmo, Ciruelo. Ve despacio. No, tranquilo. ¡Tenemos tiempo! Sí, no, no. Sí, hombre, coge palomitas. Si te la quieres comer... ¡Qué huevazo, Ciruelo! Dale ahí, choca ahí. ¡De puta madre! ¡Qué huevazo! ¡Qué huevazo! ¡Hostia, qué bueno! Ahora te la dan luego. Luego te dan. Es el de verdad, supongo, ¿no? Pero Ciruelo, Ciruelo, enséñanos que eres tú, Ciruelo. Ciruelo es mi persona favorita, de verdad. Va como una pachorra ese fan. ¿Qué es Ciruelo? ¿Qué es? ¿Qué da con esta palomita? Puedes subir si quieres, pero cuidado con el altavoz. Sí, te ayuda. Y con la escalera y con la caída. Y con el cable. Punto Ciruelo. No sé. A ver. A ella, a ella. Demuéstrale a ella que eres Ciruelo. Ciruelo 24. Ciruelo 24. Confirmados. Yo creo que llamándose Ciruelo 24 habría que darle la enhorabuena por varias cosas. Sí, sí. Vale, oye, no podemos sortear nada más. Ciruelo 24, amigo. No hay nada más para sortear. Madre mía. No hay nada más para sortear. No hay nada más para sortear. Tal cual ha ido la cosa, de verdad. ¿Los códigos de la plan? Ya está, no hay nada más. ¿Seguro? Bueno, pues nada. Yo qué sé, si saco algo, si rasco algo, pues los rasco, ¿sabes? No había un... No, no. Sí, un cepillo. ¡Un coche! Dicho esto, dices yo, ¿qué toca. Pues las últimas dos categorías. Dos categorías. Vale. Que son las más importantes. Cuidado. Vais a tirarlo. Los aguardes. Tiene que beber esta... La más importante es... Trabaja de virtud. Madre mía, ¿cómo estáis? Un aplauso para Estralife. Y para Marina... Es la mejor. Tengo puestas todavía de etiqueta. Vale. Ok, la devolvamos luego. Momentito. Antes de seguir, me han dicho por el pinganillo, literal. Realización tiene un mensaje para Víctor. Ojo. ¿Tenéis micro? ¡No! 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 Por supuesto que no. Venga, va. Venga. Para las últimas categorías empezamos con el juego que no se va a llevar el goti, pero se lo merece. Y este lo votáis vosotros. Entro vídeo. ¿Qué? ¡Hifi Rash! ¡Hifi Rash! Este es el que han dicho ahora que nadie lo... Estamos sin audio. Correcto. Estamos sin audio, ¿sí? Dredge. Cuegazo el dredge. La música. Como no les has perdonado. Co-Kun 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 Sea of Stars Juegazo Dave the Diver El más indie de todos El más indie de todos Esto está hecho por IA Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia, hostia Es la más repartida de todas El azul diría yo que es un poco prevalente Hostia, yo veo el rojo-naranja Qué importante El naranja y el rojo llaman la atención Pero hay mucho azul ¿Creéis que es Sea of Stars? Bueno, es el de Eric Me parece bien, pues el premio al mejor juego Que no se va a llevar el GOTY pero se lo merece Es para Sea of Stars Y ahora Para finalizar Má o menos Má o menos Tenemos juego Que se va a llamar el GOTY Pero no se lo merece Dentro de vídeo este lo vota en el chat Tears of the Kingdom Que sonido Que sonido Na 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 Eh, mira, música ResidenM4 Remake Super Mario Bumber Valdus Rey 3 Alan Wake 2 Spiderman 2 Y su culo Y su culo Tiene, Peter tiene corazón Hay que decir, no llegaban las cartulinas pa' tantos, eh Había muchas cartulinas Premio para Char Premio a mejor juego Que se va a llevar el GOTY en diciembre En los premios Pochos Que hacen La cerveza se está acercando peligrosamente Los cables A los premios Pochos Es una tonta Además Y no se lo merece Ahí pelea, eh Entre Spiderman y Tears of the Kingdom Ojo, ojo, ojo He visto Pazos intentando limpiar la torreta Ojo que va Ojo Bueno, es que Es que, es claro Es que el Residen ha hecho mucho daño Residen ha hecho mucho daño Residen ¿Puedo mandar? Esto también está potente No sé Tira pa'lante ¿Quién salga? Tierra cuando quieras Corta ¿O no? Tears of the Kingdom Es el juego que se va a llevar el GOTY Y no se lo merece Y eso es cierto y es verdad Es malísimo Eso es cierto y es verdad El aplauso triste Un aplauso triste Es lo que hay Es lo que ha votado la gente Por eso como las palmas pueden tener matices Bueno Hay un pavo que gana una consola online Hay que ser Y dicho esto Un último vídeo de invitado Buena suerte Dentro vídeo Buena suerte que eres El presidente de los Estados Unidos Que salga Esto está muy grande ¿Veis? ¿Veis como no hubo suerte? No hubo suerte Esto está a 4K Y tendrías que... Habría que pararlo ¿Puedes parar? Por romper un poco más esto ¿Puedes parar? Estoy hablando para que no se escuche No sé si se nota O por lo menos quitarlo Podemos gritar Para que no se escuche ¿Qué bien? ¿Quién me ha preguntado antes de la estación Que si te que? Da gusto verlo ¿Un poquito más? Que hayas conseguido Y pensar que se llevan... ¡Bien! Son unos cracks Oles Oye, perdona ¿Qué estás escuchando? ¿Qué? Esta es... Ah, el juego de este año El mejor Yo que sé Worms, por ejemplo No es mala Ah, por cierto Mucha gente Me pregunta Que cuál es la forma correcta Cómo tienes que hacer Para empezar a ver Doctor Who Te comento Te comento Te comento ¿Quieres chicle? No... Sí... No, sí, sí, sí... Sí, Tom Uno, dos Yo he visto a mucha gente Recomendar Empezar Doctor Who Desde... Desde Matt Smith Desde... De... La생 세례 Que sabes Que hubo un poco reboot Se nota que la calidad mejora De... DeMлег Te pierdes cosas de historia Que son muy importantes Te pierdes Te pierdes Todo tenern... Te diría Empezar desde 2005 Todo lo que sea de Nueva Yo las ovejas no me la he visto, de hecho. Si ves a un man que tiene las ovejas grandes, estás en un buen punto. Mira esto. Aquí tengo una nave. Mira esto. No es aquí. No sé dónde está. ¿El dónde? Eso ya es otra historia. Pues claro, antes estaba en Prime. Imagino que ahora lo metieran en Disney+. Supongo, porque lo ha comprado Disney. Pero ahora mismo no está en ningún lado. Creo. Entonces, hay una página que se llama Panteón de la Discordia, creo. Que está todo ahí en Drive y tal. Y si no, pues chicos, en Internet hay sitios. Que lo pones ahí, te lo bajas y lo ves. Yo estoy a favor de pagar por ver las cosas. Estoy completamente all in. Yo me compré Doctor Juego original en puto francés. Porque es la única versión que encontré que tuviera todo así. Y nos la estuvimos viendo en la mitad con subtítulos en francés y en inglés el audio. Infumable. No, no es cómodo. Ni está bitmónimo de normal. Los chavales que vais a animar a no sois conscientes. El arco del barrio rojo de Kimetsu. 11 episodios. ¿Tú sabes? Naruto en 11 episodios no sabe ni qué cacetines ponerse. El gilipollas. ¿Tú sabes lo que duraban las cosas antes? Temporadas y temporadas y no ha pasado nada. Peña mirándose. Es que también, bueno, aquí qué tal suena con eco tal. ¿Cuántos capítulos tiene One Piece? Que la peña ha hecho lo de One Piece eso y siguen siendo como 800 capítulos, chicos. ¿Y tú te ves ahora esto? No, pues mira, aquí está el arco del instituto. ¿Cuánto es? No, eran estos 10 minutos. Ya está. Era lo que de la intro a mitad ya se ha terminado. Es que la cosa en internet es que antes a la gente nos ubicábamos, nos conocíamos por lo que hace cada uno. En plan, de los gordos, de barba, de siempre. Pues bacha, es el que hace videojuegos. Lulux es el que dibuja. A ver, juega Minecraft. Yo jugaba Coz 4. Pazos es calvo. Cuando te juntas con Peña, le preguntas, dice, no, mira, yo es que yo soy misógino. Ah. ¿Va de esto ahora las cosas? No entiendo nada, te lo juro. Que es canon, ¿eh? O sea, que la gente igual no se toma en serio, pero que esto es canon. Que hay una cosa de... Que alguien de la BBC dijo, esto está guay, esto es ok. Y salgo yo ahí diciendo que soy el doctor. O sea, que todo esto al final es canon. Es lo que hay. Lo estoy matando, ¿no? No sabes, no entiendo. ¿Soy yo? O sea, que alchines estás amenazando. Fuera de coña. Dabros es mi alchienemigo. Ah, pero esto es un poco... Testimonio. Sí. Ah, vale. Pues vengalo. Pero ya está hecho. O lo hago más... Otra vez. Venga aquí. Venga aquí, Dabros. Venga aquí. Te voy a meter una hostia. Te voy a reventar entero. Ah, te voy a meter la silla de Robert Nova. Lo perro. Viejo, ascaroso, revenido. Con un cojón en la frente ahí. ¿Qué qué haces? Mila años. He hecho trizas. ¿Esto eres tonto o qué? Venga aquí. Venga aquí. Lo que vas a ir de nuevo. Hay peña que dice cosas de una VPN. Para vértelo cuando salga en la BBC. Hay peña que dice tal. Hay peña que dice cual. No tengo ni zorra, loco. Te puedo decir que te lo veas todo desde el biciico para adelante. Y... Van de una discordia... Ya habrá más sitios. Hay un Telegram también. Que tienen todo puesto. Hay... Tiene que haber de todo. Al final. Us, y un número. Y un número de... No, a la de tres. A la de tres di un número. Uno, dos y tres. Siete. ¿Has dicho seis tú? Sí. ¡Esta puta madre! Estamos en la realidad. ¿Has dicho tres? Estamos en la realidad. Esto no es una simulación. Confía. Está bien. ¡Gracias! 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 Yo no sé cómo lo hace. Yo no sé cómo lo hace. Es un genio de nuestro tiempo. Se supera cada vez. Que ya es el segundo año y hay que ponerlo al puto final. Sí, sí. Porque es espectacular. Y dite eso. Pues ya estaríamos... Ah, para arriba. Pero se ha decido que es para el bar. Un poquito para arriba. Vamos a levantarnos porque estamos cerrando. El cierre y la despedida. Pone aquí cierre y despedida. Se acabó. Cierre y despedida. Agradecimiento. Que haya forma, haya forma. Se acabó. Se acabó. Agradecimiento. A vosotros, vosotras, vosotres que habéis venido esta noche. Que habéis entrado a la hora. Que habéis podido. Que os hemos dejado. Que no está mal. Que habéis tenido palomitas a un pavo. ¿Queda cerveza? Sí queda. Ah, ahora seguimos. Hostia puta madre. Eso es que mandamos. Muchísimas gracias a Indidef, que ha estado aquí detrás. Aunque la han cagado varias veces. No, 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 no. Sí, 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 sí. No, no, no hables en plural, que aquí hay un único culpable. Aquí hay un único culpable. Igual sí. Pero no hoy. Y muchísimas gracias a Extra Life, que nos ha traído cositas para regalaros, que nos ha ayudado a poder montar esta historia. Un aplauso. Un aplauso. Aplausos. 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 Son unos cambios. Recordad, recordad que tanto los descuentos que se han dado por el chat, ¿vale? Que se han dado muy esjalonados, como los que tenéis en los sobres. Se pueden desgravar en la Hacienda. Ustedes tenéis varios descuentos, no acumulables y demás, pero tenéis varios descuentos. Y cada cosa que compréis en Extra Life con punticos, que os dan descuentos para otras cositas. Y siempre ponen alguna cosita, ¿eh? Siempre un regalito. Siempre alguna cosita. Y además, desgravan Hacienda también. O sea, eso también lo tenéis de... ¿El qué? Como tal vamos a meterlos en los sobres. ¿Qué? Lo que compren, desgravan Hacienda. Joder. Joder. ¿Por qué? No, es verdad, es verdad, es verdad. Pregúntaselo a ellos, yo no lo sé. Eric se sentó ahí, a él solo, como dando pena a poner en todos los sobres el tema. Vamos nosotros a ayudarle y cuando nos sentamos, ¡capó corriendo! ¿Tú te crees que ha llegado aquí siendo tonto? No. Es que no veo dónde está el problema. Tiene una empresa y una máquina de no sé cuántas láminas. Es decir, ¿qué? Porque los jugadores están muy educados. No, pone que educadón. Pazos, en el chat están utilizando el hashtag PazosPerdónalos. ¿Quién lo ha empezado el hashtag? Ha sido tú. Aquí la gente que está en física y online no me hacéis ni puta gracia, ¿eh? Que lo sepas. Y me perdonas. No, no va a poder ser. Te tenéis que poner la cola. Tenéis que poner la cola de errores cometidos. Mira, tenemos suerte de que esto haya funcionado, ¿vale? Porque ha habido muchísimo curro detrás. Gracias a esta live, gracias a Andy Dev, que se han portado algo de espectacular. Gracias a Doc. Yo venía de prestado. Por haber estado aquí, maravilloso, y por haber venido y echarnos una mano. Flan sí que me quiere. Claro que sí. Gracias. ¡Votad a Rangu! Gracias a Flan. ¿Venís a Doc? Yo no soy Doc, pero bueno. Si quieres darle la gracia a Doc dos veces... Dos veces, dos veces. Ha llegado a las cinco y media y, hijo, la gran puta. Estaba todo montado. Toma el gato muerto. Perdona. ¿Has matado tú entonces? Antes de pasar esto a la frase, ¿tú quieres agradecer algo, Eric? Antes de pasar junto a esto. Pues al casinete de Osta Franks, por supuesto, que nos ha permitido hacer... ¿Es esto? Sí. Todo esto que está a vuestro alrededor es el casinete de Osta Franks. Ahí tenemos al jefazo de sonido, ¿eh? Así como dato, tenéis la maratón de terror del 23 al 25 de noviembre. La nid mes larga. Exacto. Tenéis que ir a la cucheras a la nid mes larga. ¿Por qué? Believe me. Se ha rebajado mucho el nivel, porque ya no somos tan gilipollas como éramos hace 20 años, pero mola bastante. Si queréis escuchar las películas, no vayáis. Si queréis insultar a la pantalla, es vuestra noche y yo la recomiendo. Dicho esto, muchas gracias a todos, a todas, a todes. A beber. Y gracias, Internet. Ahora, mientras bebéis y no sé cuánto tiempo nos dejarán hacerlo, os estará tocando la banda, que son espectaculares. Vale, una cosita. Te vas a creer, ¿qué te estoy diciendo? ¿Quieres agradecer algo? Y no me ha agradecido la banda. Hasta el final somos lamentables. Una cosita que quería decir, que lo he hablado antes con ellos. Yo me quiero hacer una foto en el fotocall con ellos cuatro. Pero nosotros hemos hablado entre nosotros. Calla. Y no queremos hacer una foto contigo. Pero tú no cuentas. No, es verdad. Tú no cuentas. Eso es verdad. Entonces, nosotros nos vamos a hacer una foto. Todos aquellos que quieran hacerse fotos en el fotocall, aprovechar, porque, a ver, es una vez al año. Un momentito, antes de levantaros. ¿Dónde tienen que dejar la silla, realización? Claro, hay que hacer hueco en medio, ¿no? Claro. Bueno, pues si me entendéis, a ver, los que son de la fotografía central, se vaya acumulando silla una encima de la otra y le vamos repartiendo. Vale, hay que hacer espacio. Y si cada uno coge su silla, no tenemos que hacer mucho esfuerzo ninguno. Y si podéis ir barriendo también un poquito y fregando, también lo agradecemos. Si nos molesta, si nos ayudáis a bajar los sofás. Muchas gracias. 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 Gracias.